...verdaderas, un histórico humorista que enfrenta con optimismo su cáncer terminal, Jorge Chino Navarrete. Y junto a él, llegando de su luna de miel, conversará con nosotros la estupenda actriz, Carolina Reggi. Mentiras verdaderas. Un humorista histórico querido de forma entrañable por la familia chilena hoy nos acompaña porque está pasando por quizás uno de los trances más duros, uno de los desafíos más importantes de la vida misma. Sí, señor. ¿Cómo está el chinito? Bienvenido a Mentiras verdaderas. Bueno, en las dicotomías del Chino Navarrete. Primero quiero decirte que estoy contento de estar frente a ti porque yo te admiro mucho. Es una persona muy linda. Yo noto que tú tienes un cariño por la gente y un profesionalismo por la gente porque cada vez que te veo, te veo tan preparado. Entonces eso a la gente lo agradece mucho porque tú le haces la tarea a la gente. Yo te confesaba cuando chico con mi hermano grande te veíamos a ti y a Julio Videla estábamos ahí, digamos. Había en vano. Gran amigo Julito. Tenemos una nota introductoria que nos narra parte de tu historia de vida, una increíble historia de vida. Así, perfecto. Y nos vamos a lanzar a conversar. Pongan atención, queridos amigos. Un difícil momento personal es el que vive el humorista y psicólogo Chino Navarrete, quien hace tres meses fue diagnosticado de cáncer. El hombre de 65 años, que actualmente está dedicado a dar charlas motivacionales, vivía bajo tratamiento por cáncer a la próstata desde 2008, pero la enfermedad se expandió desde el hueso sacro hacia la pelvis, la columna, las costillas y el cráneo. Para este querido comediante, la quimioterapia no fue una opción. Simplemente optó por no dañar su cuerpo y continuar con su vida lo más normal posible, aportando desde su condición con alegría, entusiasmo y optimismo. Ese que lo ha caracterizado a lo largo de su vida. Su humor, su histrionismo hicieron que Jorge Chino Navarrete se presentara ante el monstruo de la Quinta Vergara en dos oportunidades. Hoy, este luchador nos visita y nos demuestra que muchas veces la mejor medicina en la vida es el humor. Chinito, revisando esta nota y también recordando lo que pasó hace algunos días, los diarios, los medios contaron parte de esta historia. Yo quiero saber qué te pasa a ti, qué te sucedió a ti cuando los médicos te cuentan que se trata de una situación terminal, que tu cáncer está ramificado. Yo quiero saber qué pasa por tu cabeza en ese minuto, cómo recibes la noticia. Ignacio, mira, yo voy a ser o voy a tratar de ser lo más transparente posible, porque, a decir verdad, yo soy el resumen hoy de los 66 años de experiencia y no solamente los 66 años de experiencia de vida que yo tengo, sino también de toda la historia de mi especie humana. Porque yo, más que ser yo, soy especie humana, entendiéndolo hoy así, porque las mentes divididas que tenemos es la que nos hacen justamente el que entre las enfermedades, en que entre un criterio de individualismo, el que entre en nosotros un no ser, un mundo de negaciones que nos va a ir enfermando, nos va a ir desarrollando una serie de aspectos que no tienen absolutamente nada, nada que ver con nuestra esencia, una esencia muy a imagen y semejanza de lo perfecto. Eso yo lo creo, que nosotros somos imagen y semejanza de lo perfecto. Lo que pasa es que lo tenemos que ir entendiendo en la medida que vamos evolucionando. Por lo tanto, la vida ha sido generosa conmigo, porque esto yo lo he aprendido a Coscacho y no lo he aprendido por teorías nomás. También me ha dicho que hay que aprenderlo por teorías la vida, porque si no, la gente simplemente puede creer que tú estás divagando en estadios ilusorios. Porque una de las cosas que engañadoras de nuestra mente es que ilusión y percepción, o lo verdadero y lo falso, mentiras verdaderas, mira que lindo, lo verdadero y lo falso, el cerebro lo toma de igual forma. Entendido eso, a mí me fue acompañando en el sentir también este entendimiento. Yo fui sintiendo esto, por lo tanto cuando el médico, el cuerpo médico me dice a mí, el doctor Juan Solé del Instituto Irán, me dice, Jorge, mira, te voy a mostrar el centigrama oso, mira que está feo, me dice, ya está acá, está acá, está acá. Él siempre lo hizo con naturalidad, porque cuando yo le pregunté si me iba verdaderamente a morir luego, cuando que me dijera para quedarlo más ligero de equipaje, porque así no iba a poder volar, si tenía muchos compromisos aquí. Entonces, él me dijo, mira, yo no te puedo decir nada, 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 primero porque todavía tu enfermedad no es terminal, eso fue antes de esto. Y me dijo, y segundo estoy hablando con Jorge Navarrete, con el chino, que tiene características bien especiales con respecto a las reacciones de su proceso de vida. Así que me dijo, por eso te estoy contando esto así, mi familia se impactó, mi médico de cabecera, Álvaro Obero Palumbo, un doctor uruguayo que me ama, que él sufrió, pero mucho más que yo cuando supo el que fue el que me mandó a hacer la primera resonancia magnética. Yo quiero aclarar algo, porque mucha gente dice, no, si el chino viene arrastrando esto. No, yo simplemente por sincronías de la vida, sincronías que es una palabra que se está instalando y que ya la vamos a poder conversar de ella algún día, si es que todavía no se me acaba la comisión de servicio por estos lados. Entonces, por sincronías de la vida yo empecé a conocer esto. No porque yo me haya predispuesto, sino se dieron una cadena de cosas cuando yo dije, ya voy a esta entrevista, voy a decirlo nomás porque ya no vale la pena guardarlo. Si lo guardo para mí, me voy a empezar a complicar o voy a empezar a frustrarme, porque si yo he tenido esta gran oportunidad que la vida me da, ¿por qué no la comparto con los demás? Pues sí. A mí me sorprende, Chino, el aplomo con el que has enfrentado en primera instancia la noticia. Y me pregunto cómo llevas esa reacción, esa fuerza a tu familia, que me imagino son los que están más preocupados con la situación. Claro. No solo la familia, los seres queridos, tus colegas, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Cómo han reaccionado tus grandes amigos humoristas? Mira, en primer lugar te voy a hablar de mi familia un poquito, voy a pedir al espíritu de vida mío que me dé poder decirte. Mi familia, por supuesto que se conmocionó mucho al principio, no tanto como se conmociona a la gente normal, digamos, que reacciona frente a esto como una debacle. Pero sí se encontraron frente a una situación muy, muy, muy espeluznante para ellos porque se encontraron frente al vacío, porque yo siempre he sido conductor de mi hogar, siempre he estado ahí. Entonces yo les dije, no, pues estemos aquí, si este está bien, está bonito, les dije yo, porque un desafío grande es una etapa más, es una etapa más. Y a mí, desde pequeño, habiendo tenido, eso fue muy grande para mí, haber tenido una familia nuclear muy linda, llena de amor, mi padre fue mi Dios, viva mi padre, viva mi madre, ángel mi madre. Fíjate que mi madre fue castigadora de esas madres antiguas, pero me quería mucho. Entonces sus castigos a mí me permitieron resistir otros que vinieron después. Entonces, ahora venía una etapa donde yo tenía verdaderamente que demostrar que se puede, ¿no es cierto?, revertir el error humano. Se puede revertir... ¿En qué sentido? Se puede revertir porque nuestras enfermedades, nuestros defectos de carácter, obedecen a un mundo ilusorio que nosotros inventamos, que es el mundo del no ser o el mundo de las negaciones. Porque si tú miras a tu alrededor, circundamos, paseamos por la flora, por la fauna, por los minerales, ahí no hay hospitales, no hay nada. Eso actúa por armonía y por sincronía. Cada sistema está buscando las armonías mayores para que el día se transforme en noche, para que una mariposa bella que viene de un capuchón que anteriormente fue gusano pueda salir, para que la flora tome nuestro aire y lo purifique. Y cuando esta conversación familiar se desarrolla, y entendiendo que tú te negabas al tratamiento tradicional, ¿no?, a la quimioterapia. Sí, sí. Y eso yo lo encuentro sumamente respetable y valiente. Ah, qué bueno que me preguntas esto. Es una decisión muy personal, además. Me imagino que también ha causado ruido en la familia, ¿no? Sí, sí. Bueno, alineé a mis hijas. Yo tengo dos hijas. Silvana, que tiene 35 años, y Almendra, que tiene 27, y mi señora Martita. Y nos sentamos a conversar, porque le dije, mira, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. ¿Qué les parece a ustedes? Si tienen dudas, pregúntemelo, por favor. ¿Tu familia ha respetado la decisión? Sí, totalmente. Están conmigo totalmente, totalmente. Y yo le dije no al doctor cuando me ofreció la quimio, le dije, en el menú, ¿qué más hay, doctor? Y me ofreció un medicamento que es súper bueno, muy bueno, se llama Standy. Es caro, es caro. Pero yo lo que pediría es que las autoridades, si quieren ver a mayor número de gente con condiciones más o menos similares a las mías, que tengan un cáncer terminal de próstata, y quieran verlo paleando bastante bien, pónganlo en el auge y en la ley de Ricarte Soto. Pónganlo, por favor, la autoridad. Yo se los pido, porque si ustedes quieren hacer salud verdaderamente, si ustedes quieren que la gente esté mejor, conversenlo. Yo no sé, yo conocí el laboratorio, entre paréntesis, porque me hizo tan bien esto que fui a verlo. Si no puedo entender, ¿por qué te negaste la quimio? ¿Por qué decidiste no hacerlo? Bueno, si... ¿Qué hay detrás de esa decisión? Tú bien sabes, mi hermano del alma, mi hermano menor, porque tú eres muy chiquitito. De edad te estoy hablando. De edad, porque a lo mejor puedes ser mayor que yo en tu sabiduría. Pero yo he pasado por situaciones muy violentas. Entonces, todo lo que significa bombardeo, todo lo que significa indiscriminadamente matar, yo creo que a mí no me gusta. Me produce disonancia. Me dicen a mí que hay quimios que son muy certeros, y yo los respeto y respeto a la gente, porque la decisión es de cada uno. Y eso no lo quieres para ti. Claro, yo respeto a la gente, porque cada uno construye su realidad. Yo no estoy haciéndole antipropaganda a la quimio, estoy diciendo por qué a mí no me gusta la quimio. Pero yo, verdaderamente, eso me produce disonancia desde hace mucho tiempo la quimio. Me produce disonancia. Y respecto a la reacción de mis colegas, ha sido maravillosa, qué linda. Y a mi colega, ¿sabes por qué? Porque mis colegas son hermosos, son lindos. Es que yo creo que el humor juega un rol muy importante en este cambio de contexto que estamos viviendo. Sé que ahí ha estado Estefan Kramer. Claro, Estefan, fíjate, fue el primero que habló conmigo. Y Estefan Kramer terminó diciéndome, mira, Chino, yo quiero actuar contigo, y quiero actuar contigo porque quiero aprender, quiero aprender. Yo no te estoy ofreciendo un evento solidario, sino que quiero que hagamos un evento donde estemos juntos y que el público sienta la energía de mi espectáculo y la energía de lo que tú estás haciendo. Entonces, hagámoslo y lo vamos a hacer el 21, lo vamos a hacer el día 21 de abril en Los Andes. Los Andes, elegimos Los Andes, porque yo soy exalumno marista. Y lo vamos a hacer con una suerte sincrónica de dárselo a gente que está fluyendo, que está naciendo, a la gente de provincia que está linda, hermosa, y a las que me aman, porque ahí en Los Andes me ama mucha gente a mí. Volver a tu tierra. Claro, volver a mi tierra, ya hoy día estuve, mañana voy a estar con el alcalde de Los Andes, estoy muy contento porque voy a estar con el alcalde y vamos a hacer algo lindo con Kramer. También, para ser justo, me llamó Álvaro, bueno, Álvaro es como un hermano mío porque nacimos juntos, Álvaro no tengo necesidad de nombrarlo porque el Álvaro está en las de Pino y en las de Queso conmigo. Vivimos y nacimos juntos, entonces Álvaro está ahí siempre. Hombre, el bombo fija, el bombo que ha sido mi hermano también, que yo lo descubrí en el mundo televisivo, que yo me tocó trabajar con él ahora, también el bombo haciendo, oye, consigamos un teatro y actuamos, y la risa remedio infalible, ¿qué te parece? Un hombre del Álvaro Sala, se le puso el Álvaro, y hacemos la risa, y toda la gente que capte la energía, porque yo quiero morir con las botas puestas, pues amigo, claro. Beloni, otra persona, el bombo fija Beloni, y todos mis colegas, todos, 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 el Palta Meléndez, todos. Tengo una duda que esto puede ser un consejo y una experiencia de vida muy valiosa para nuestros amigos en casa. Quiero saber si en tu primer cáncer usaste la quimioterapia, te sometiste a ese tratamiento. No, no, nunca. Jamás. No, no, si la quimioterapia, desde antes de tener cualquier enfermedad, yo ya me disonaba, o sea, no estaba en mi constructo existencial, o sea, si yo por obligación me lo hubiese tenido que ponerme, habría hecho mal, porque mi organismo estaba por rechazar la quimio. Bueno, yo quiero mucho al doctor Juan Solé, porque otros doctores han hecho pronósticos equívocos, y no los culpo de eso, pero sí los culpo de soberbia de repente. El médico no tiene que ser soberbio, de ninguna manera. Chino, cuando me hablas de este medicamento que te ha hecho bien, que es muy caro, está siguiendo otro tratamiento, digo, fuera de la medicina, comillas, tradicional, estoy siguiendo el tratamiento que la vida me regaló, de la alegría, porque el tratamiento de la alegría es difícil instalarlo desde, uno puede decir y puede conversar mucho de que uno tiene que ser alegre, que debe andar contento, pero de ahí a que lo sientas todo el día, es un regalo de la vida, yo estoy feliz, hoy día estoy, pero dichoso estar contigo conversando este tema, y si a una persona le sirve lo que yo le estoy diciendo, bendito sea lo divino, porque es fantástico, estamos logrando, porque finalmente lo divino es lo que instala todo, nosotros somos seres divinos desde el punto de vista de que las altas energías, las armonías son las que nos mantienen bien, las disonancias, las desarmonías bajan los niveles de energía, y nosotros estamos en un mundo, en un submundo muy raro, entonces, muy de negación, en cambio cuando estamos en las altas, digo yo, cuando ando en el cielo, estoy pero fantásticamente bien, y eso no tiene nada que ver con religiones, tiene que ver con los aspectos científicos, y con el espíritu, que es el que nos une, y que es el espíritu científico, te podría decir yo, que es el más alto nivel de energía, que los seres humanos conocemos como amor incondicional, amor incondicional, y es lo que postula mi profe, mi profe Humberto Maturana Rometin, postula que nosotros tenemos esa esencia y otros más, imagínate que en Chile tenemos un científico que le grita al mundo chiquijillo, ustedes son esencia de amor, y si viven en el amor no se van a enfermar jamás. ¿Y no fue el amor el que de cierta forma te salva la vida en todas las situaciones difíciles que se han tocado? Más vidas que el chino, dicen algunos, hay una cuesta que tiene hasta tu nombre, ¿cómo fue esa historia que salvaste pero por milagro? Exactamente, estuve muerto para el público durante harto rato, fue cuando una vez fui a Coyhaique a hacer un beneficio para unos bomberos, estábamos en el de buen humor y la Paulina que tenía muy buena voluntad, era muy linda compañera, o sea, es muy linda compañera, porque yo la quiero mucho, lo que pasa es que no nos vemos, entonces la Paulina me dijo, chico, anda nomás a Coyhaique y hagamos despachos de allá, porque siempre inventaba, ¿te acuerdas que el programa era bien improvisado el nuestro? Y partí a Coyhaique y yo, y el Guaso González, que era un folclorista al cual yo quiero mucho y que le mando un beso, un abrazo, no sé en qué está el Guaso, fue el que me pidió ese favor, yo partí a Coyhaique y en Balmaceda llegaban los aviones y la carretera era de piedrecilla, entonces hacia Balmaceda y yo era el tipo más famoso en ese momento, en este país y cuando llegué estaba esperándome el gerente del hotel con el chofer de la camioneta y el Guaso. Primero tomé al Guaso González y le dije, me toca a mí, ahora yo me voy a ir adelante, tú andas a echar, le cambié el asiento al Guaso. Y el gerente para irse conmigo le quitó la camioneta al chofer, al experto. Y partimos a Coyhaique, Ignacio Amado, y resulta que de repente íbamos en lo mejor de la conversa y no supe más. Y desperté con ruidos, con carreras, con sangre por todos lados, no puedo caminar, decía otro. Y yo tenía, estaba ensangrentado entero y la gente corría en una cosa. O sea, íbamos caído en un precipicio grande. Increíble. En un precipicio grande. Y desgraciadamente, como son las cosas y los procesos que no les podemos cambiar, ni siquiera una coma, Guaso González quedó para siempre en una silla de ruedas. Y yo fui muy bien atendido en Coyhaique, fuimos muy bien atendidos y saco una experiencia grande de vida porque la verdad de las cosas que, a pesar de que uno a veces está haciendo las cosas, tratando de hacer lo mejor posible, por eso yo no hablo de que hay que ser positivo en la vida. Yo hablo que hay que ser conscientes más que positivos. ¿Sabes por qué, Ignacio, querido? Porque la luz tiene un polo negativo y uno positivo. Y el encuentro de estos polos es lo que produce la luz. Nosotros somos luz en base al encuentro de nuestros aspectos que, desgraciadamente, la religión ha llamado el mal. Y el mal es el producto de nuestras carencias, de nuestra falta de amor, de nuestras sombras, cuando fuimos pequeños, castigados, violados, abandonados, tantas cosas que nos sucedieron y ahí se formaron vacíos. Nosotros lo que tenemos que ir con este amor que la vida nos provee, con este amor que yo convenzo contigo porque tú me generas amor, porque tú me abriste la puerta de tu amor y ya estamos haciendo dos, que son mucho más que cada uno por separado. Yo logro, ¿no es cierto?, visitar esas sombras, lo que estoy haciendo ahora con la enfermedad, visitar esas sombras, ponerme el traje de actuación y con la luz de mi talento y con la luz de mi verdad yo ilumino esos territorios oscuros y ayudo a la humanidad. Qué increíble lo que me dices porque siento que ese mismo ejercicio se vive en Pizagua. Cuando tú eres un preso político y nacen las noches fantásticas de Lalo Cabrera, para que nuestros amigos de casa puedan formar parte de esta historia, ¿qué eran esas noches fantásticas? Bueno... En épocas de dictadura y tu preso. Si bien es cierto, ya lo hemos contado muchas veces, porque es una historia sabrosa en lo anecdótico, ahora lo estamos contando en otro contexto que vale la pena recordarla, no más, pero sin los juicios de valor, yo nunca hago juicios de valor, porque no tienen ningún... no tienen sentido los juicios de valor porque por último son los procesos con los cuales uno aprende. Eso no significa que yo avale cosas que no deben suceder nunca. Allá estábamos, imagínate, en las condiciones más pérrimas emocionales. Nuestro caldo emocional estaba dado por emociones muy nocivas. El ánimo en el suelo. El dolor, claro, imagínate, el terror y todo, pues sacaban una persona, la fusilaban, te anunciaban que no íbamos a salir en libertad, pero primero pasábamos por un campo de tortura con la venda. Entonces yo quiero hacerle entender a la gente que me está escuchando en casa las emociones que sentíamos. No estoy diciendo, pucha, que fueron malos. No, no, eso no me interesa. Porque mira lo que pasó. A mí pues me tocó en una celda de incomunicados, la cárcel era cuadrada, tres pisos, y aquí nosotros estábamos ocho compañeros que nos lateábamos. O sea, no nos lateábamos, sino que nos retroalimentábamos de esas emociones todo el día. Comíamos una vez al día, se le ocurrió a un generoso compañero que murió hace poquitos días, Nelson Salinas, un abogado, nos contaba una película todos los días, era súper generoso. Y era lindo para contar las películas de Nelson. Entonces yo les pedí a mis compañeros un día, porque yo tenía inclinaciones. Me gustaba, ¿puedo hacer un garabato o no? Por supuesto. Me gustaba el hueveo. Yo desde chico anduve hueveando, anduve leceando en el colegio, yo estuve en el liceo de Libas, en el liceo de los Andes, los Maris. O sea, en medio del encierro tú les dijiste, necesito tiempo para huevear. Claro, oye, hagamos una cosa bien hecha. Y un gallo me contestó una grosería que no la voy a repetir. Entonces yo le dije, bueno, súbanme, porque yo como estaba en una celda incomunicada, no había ventanas, había unos barrotes nomás arriba. Y me sentaron en los hombros de uno de mis compañeros. O sea, siempre en la vida uno necesita del otro. Un improvisado escenario. Un improvisado aquí. Y desde aquí comenzaron las noches fantásticas de Lalo Cabrera. ¿Es cierto que los mismos militares disfrutaban del libro? Eso es lo que quiero llegar. Quiero llegar a decirte, mi gran Ignacio, de que desde ahí cambiaron las emociones. Mira la vida que sabia. ¿Por qué? Porque fueron tan buenas las noches fantásticas de Lalo Cabrera que cuando despertábamos los ocho días, oye, se me ocurre tal cosa para la noche. Y estábamos todo el día ordenando el libreto a tal manera que a la noche cuando llegaran y viniera la luna que era el cenital que alumbraba a la cárcel, que había estado rodeada de dolor, de muerte, se limpiaran las energías y comenzaran las noches fantásticas de Lalo Cabrera, cuyo público o cuyas radios eran la celda y el público eran los militares que se agolpaban a ver las noches fantásticas de Lalo Cabrera, aplaudían lo que nosotros hacíamos y al otro día me daban pan para que yo no tuviese tanta hambre cuando salía a unos pilotos y me decían, Lalito, aquí hay unos pancitos. Y yo los repartí en la celda. Qué locura, qué brutal contradicción. Los mismos que tenían el trabajo de torturar y fusilar eran los que formaban parte de ese público porque de cierta forma estaban todos un poco atrapados ahí. Y todos nos encontramos en la altura. Nos encontramos en la altura. Eso me hizo sentir a mí como ellos estuvieron tan contentos, muchos de ellos, cuando nosotros salimos, cuando nosotros nos vinimos. Y cuando el capitán quiso decir, cuando el capitán quiso dar un mensaje el día que nos vinimos, sacó sus armas, las tiró afuera, entró a un mercado donde estábamos nosotros, ya los que nos veníamos en libertad. Empezaron las noches fantásticas de Lalo Cabrera, que esas noches fueron maravillosas. Él trató de hilvanar algunas palabras y no pudo. No pudo. El capitán lloró, corrió, tomó sus armas, se fue y seguramente cuando salió de ese campo de prisioneros miró su pistola o su arma y no nos dividas más. No nos dividas más porque la humanidad es tan linda cuando estamos en la sinergia, cuando estamos en el encuentro y tan dura cuando estamos divididos. Chinito, te voy a pedir un segundo porque vamos a seguir conversando. Nuestros amigos en casa tenemos un hashtag abierto porque queremos que Chino Navarrete reciba todo el cariño y amor de nuestro público. Tenemos el hashtag FuerzaChinoMB. Ahí está, abierto, para que nuestros amigos puedan ser parte de este programa cuando en vivo y en directo son las 22.59. Ahí está, siempre con el arroba mentiras en la red. Ustedes en casa, quiero contarles algo. Puedes aprovechar ofertas de hasta un 50% de descuento. Si no me crees, pon atención. ¿Quién es Sale? ¿Quién es cuotas? Exclusivo Sale en Despegar.com Compra tu viaje a precio de Sale y paga en seis cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Despegar.com Sale con Sale Sale con seis cuotas sin interés en todos los productos. Apúrate, solo hasta el martes. Despegar.com Viajar es posible. Recuerda, puedes aprovechar la extensión del Sale en Despegar.com y pagas en muchas cuotas sin interés tus vuelos, hoteles, paquetes y mucho más. Despegar.com Viajar y pagar en cuotas es posible. Seguimos junto a Jorge Chino Navarrete. Chino, hay un programa que es recordadísimo y ya lo mencionábamos, ¿no? Con la Paulina Ní. De buen humor. De buen humor. Ahí es donde nace el gollito, ¿no? El gollito nace... Oye, me vas a creer que el gollito nació de un primo mío, ¿eh? Ya. Un primo mío se llamaba Gregorio. Y un día yo lo vi en el estadio, lo había visto muy pocas veces y después lo vi poquísimas veces. Y el sábado pasado estuve con él y le hacía cariño. Y yo le daba besos al gollito porque le decía que me perdonara porque lo deben haber molestado mucho a él. Porque yo lo llamé, claro. Le dije en el estadio, ¡Goyito! ¡Goyito, ven! ¡Goyito, ven! ¡Goyito! Y cuando llegó al lado mío me dijo, no me digáis, gollito, que mis compañeros me molestan. Y ahí empieza esto. Claro, y ahí nace el gollito, claro. Oye, así habla el gollito. Me gustaría entrevistar el gollito. Ah, pero encantado la vida. Uno me dice, el gollito se congeló en la historia y hoy día los cabros, puro tablet, puro iPad, puro touch. El gollito era de salir a la plaza, encontrarse con los amigos en bicicleta. Entonces yo me pregunto, gollito, ¿esta brecha generacional cómo la enfrenta a usted? Bueno, tío, la verdad es que yo estoy contento porque con mi papá voy a aprender algunas cosas y se las enseño yo también. ¿Usted le enseña ahí? Sí, porque yo soy sabio, tío. ¿Perdón, gollito? Yo soy sabio. ¿Usted qué? Sabio. Es que no le entiendo, gollito. Yo soy sabio, tío. Ah, ¿usted es sabio? Sí, pues sabio. Tengo un tío que se llama Octavio, entonces a mi tío le dicen tallo y yo soy tallo. Oiga, entonces los niños de hoy tienen otras formas distintas porque yo jugaba, me gustaba salir a jugar. Yo un día le dije a una viejita, le dije, oiga, ¿estoy llorando, señor? ¿Por qué no me ayuda a tocar el timbre? Y el viejito me dijo, bueno, viejito, no hay problema. Ya, acá, por favor. Ya, gollito, ya toqué el timbre. Ahora arranquemos porque aquí tienen algo caliente. ¿Cómo? Pero es que se va bien rinraja con trampa. Claro. Oye, gollito, ¿por qué? O sea, gollito. Chino, ¿por qué cree que gollito marcó tanto? ¿Por qué se convirtió en un ícono del programa? Gollito se mantiene todavía en el tiempo, por eso no ha crecido, gollito. Porque gollito tiene características inmersas en él que son las características de la inocencia. De la inocencia. Y yo creo que, por ahí hay una frase muy linda, creo que es bíblica, si no me equivoco. Yo no soy de religiones, yo soy, no hay religión para mí más elevada que el amor. Mi casa es el planeta y mujeres y hombres son mis hermanos. O sea, yo voy por ahí, el otro día estuve en Bolivia dando unas charlas, fue maravilloso. Los bolivianos son maravillosos. Ahora voy a México, me invitaron a México, me invitaron, me pagaron los gastos para mí, mi señora. Entonces, para entrar a este reino de las armonías hay que volverse niños. Hay que volverse, porque los niños son inocentes. Los niños no están en el rencor, los niños todavía no entran a este submundo del no ser. Nosotros nos vamos metiendo, o la vida misma, el sistema los va metiendo en esto. La competitividad. O sea, yo me voy a ir a lo mejor, yo no sé si me muera mañana o mañana, no me interesa. Ese no es mi tema. Mi tema es que nosotros tenemos que cambiar. Estamos discutiendo de educación y la educación que se discute es productiva. Hagamos una educación humana primero, digamos qué es lo que somos. Aprendamos en dónde podemos encontrar nuestras mayores fortalezas. Digamos si somos construcciones sociales y desde ahí tenemos que pensar, o desde un individualismo egomaníaco donde tenemos que ponerle el pie al otro para triunfar nosotros. ¿Tenemos que apagar la luz tuya para que brille la mía? No, pues nosotros dos conversando somos dinamita, hermano. ¿Sí? Somos dinamita. Sí. Oye, Chinito, y hablando de afecto, hablando de cariño, hablando de grandes amigos, mira lo que Paulina Nín quiso decirte esta noche. ¡Ay, la Paulinita tan linda! Tengo tan lindos recuerdos y yo diría que todavía me alegra del corazón. Porque cuando hicimos el de buen humor, que lo comenzamos a hacer solamente por tres meses, ¿te acuerdas? Bueno, diciembre, enero y febrero, para llenar lo que significaba el humor, recordar el humor que pasó por Televisión Nacional. Y nos quedamos tres años y fuimos un récord ahí en el rating. Recuerdo con muchísimo cariño a la mamá de Goyito, de Goyito, no me digas, Goyita. Y con cara que yo le decía, no pongas esa voz de congrio, ni esa boca de congrio. Es un hombre que tiene una alegría de vivir y que trasciende a lo que a uno le pase. Tuviste ese accidente en Coyay, que en casa te quedó una hora y estás ubicando. Ahora tienes una enfermedad que es complicada, pero que tú la sabes llevar y la... Y eres un ejemplo de vida, así que te felicito, te mando un tremendo abrazo, las mejores vibras y decirte que te quiero mucho. Eso. Fíjate que... ...tan noble que usted ha tenido a lo largo de todos los años que lo hemos visto trabajar. Maestro, bendiciones, éxito y muchas gracias. Creo que mucha gente le va a servir sus consejos y sus vibraciones positivas para superar algún tipo de enfermedad. Maestro, no me queda más que agradecerle por todos los años de humor, por la escuela que ha dejado y bendiciones. Que estén muy bien. Hola, ¿cómo estás, Chino? Primero quiero dar las gracias a la red que me da la gran oportunidad de poder saludarte. Quiero decirte que siento una gran admiración por ti, no tanto en lo profesional, porque muy pocas veces lo hemos visto trabajando juntos, pero sí en lo personal. Eres una persona tan íntegra, tan espiritual, tan solidaria, que la verdad de las cosas es motivo de admiración. Así que gracias a Mentira Verdadera por darme esta oportunidad y un gran abrazo para ti. Y ya nos vamos a ver. Qué lindo, oye. Te había hablado de Beloni, que ya había mandado sus cariños, te había hablado de Paulina. Paulina, yo la amo, ¿ah? Yo la amo mucho, mucho, mucho. Nosotros salíamos juntos, íbamos a las fiestas juntos, parecíamos pareja y su marido y mi señora se ponían un poquito celosos a lo mejor. Pero la verdad es que nos amábamos, nos amábamos incondicionalmente. Y ese amor incondicional es el esencial, ese es el que no muere jamás. En ese amor me quedé yo y ella también por lo que veo, por lo que estoy muy, muy feliz. Beloni, un artistazo extraordinario al cual yo admiro mucho por su talento. Así que gracias, Ernesto, te quiero, te amo también sin haber trabajado junto y sin haber estado mucho junto. Chinito. Y el Paul también, porque el Paul ha sido marco de época. Yo me acuerdo que cuando yo subí al escenario de la Quinta Vergara, ellos fueron al Hotel Ojin donde yo estaba dando una obra y con el indio ellos trabajaban en la calle en Viña. Claro. Y ellos me llevaron una foto de ellos. Y fueron y me dieron un beso. Me dijeron, maestro, queremos darle un beso para que le vaya bien. Toda esa conjunción de amor, de inocencia, de no envidia, eso es lo que hay que capitalizar, creo yo. Chinito, eres un tremendo ejemplo de vida con un coraje admirable. Muchas veces cuando tenemos problemas menores, insignificantes, nos ahogamos en un vaso de agua y uno ve tu interés, tu fuerza. Y la verdad es realmente inspirador. Me gustaría saber, Chinito, si se escribiese la historia de tu vida en una película, ¿cómo te gustaría que se titulara? La verdadera historia de la alegría de Jorge Chino Navarrete en la sombra. Porque creo que nosotros estamos en la época de ir a las sombras, a ese mal llamado mal, a recoger esos niños que quedaron llorando en el camino, recogerlos, acogerlos en nuestros corazones, decirles que todo ha pasado y que llegó la época en que tenemos que salir de la cárcel del yo egoico que trata de hacer lo posible a costa de cualquier cosa sin Dios ni ley para entrar en los dominios del encuentro y del amor donde todo se puede lograr hasta lo imposible. Chinito, yo te quiero dar un abrazo. Mijito lindo. Te quiero mucho. Y poder conocerte y poder conversar contigo esta noche. Gracias por habernos visitado, gracias por la confianza y por este derroche de energía y fuerza que nos traes a nuestro programa. Eres un ser lleno de amor y yo te quiero mucho, te amo y deseo que tú sigas de igual manera porque es lo que necesitamos. La gente necesita eso. A seguir riendo, a seguir amándonos y a dejar de lado ese mundo del no ser. Del no ser. Chinito, te invitamos a que te quedes con nosotros porque tenemos una invitada ahora que tú la conoces. Te has visto también su trayectoria. Pero es que una amiga que yo la quiero mucho, mucho. Las mil historias. Acaba de cazar, ojo, con una luna de miel que se fue pero con hijo, yerno, nuera. Era un crucero pero tiró la casa por la ventana. Yo te quiero decir, yo que la he amado de verdad siempre, siempre, siempre. Y hubo un tiempo en que nos amábamos mucho, no nos hemos visto. Yo no sé si ella se acuerda de mí todavía. Ahí está. Carola Regui en Mentiras Verdaderas. Esta es parte de la historia de amor de Carola Regui, nuestra invitada de hoy. El 19 de febrero fue uno de los días más felices en la vida de esta actriz. Dio el sí en el altar junto al amor de su vida, Roy Sotters. Si bien su amor está consolidado en sus más de 12 años de relación, decidieron sellarlo junto a sus seres queridos en una íntima ceremonia a la orilla del mar. Pero Carola es reconocida como actriz por sus estelares participaciones en teleseries como Ángel Malo, Marrón Glacé, Machos y Brujas. Es más, en su casa guarda dos galardones por sus roles. En 1999 gana el ápice a Mejor Actriz por la teleserie Algo está cambiando de Mega. En 2005 por Brujas. La lista de producciones dramáticas es larga, pero no solo por esto Carola ha destacado. El año 2010 el cariño de la prensa se manifestó en masa cuando fue elegida reina del Festival de Viña, infartando a todos con su piquero en el Hotel O'Higgins. Madre, esposa, actriz, ícono de belleza y sensualidad. Son solo algunos de los atributos de nuestra invitada de esta noche, Carolina Reyes. En Mentiras Verdaderas está abierto el hashtag ya porque estamos en vivo en directo. Carolina Reyes, M.B. Oye, Carola, flamante novia. Oye, que te veis lindo con bolsos y con cartera. Yo jamás me imaginé que iba a llegar aquí y te iba a encontrar con un bolso y con una cartera. Aquí la hacemos. Estupendo, ¿cómo estás Ignacio? Tantos años, tanto tiempo. Me contaron que el matrimonio estuvo a todo cachete. A todo cachete. Todos vestidos de blanco. Claro, es que el blanco es un color... Yo esperé mi parte de matrimonio. Yo por mí hubiera invitado a todo Chile. Te lo juro. Pero no cabían en la salina. Claro, no cabíamos todos en la playa. No, lindo, precioso. Oye, y el mismo día de la gala, además. Había que ser valiente para llegar ahí. Sí, pero ¿sabís qué? Mira, sí, había que ser valiente. Había que mamarse un taco más o menos. La prensa. Mira, te sigo contando, pero deja correr un poco. No, ¿sabís lo que pasó? Que el registro civil nos dio esa fecha. No es que nosotros lo hubiéramos pedido. Coincidió justo. Coincidió justo y dijimos, bueno, ya. O es ahora o es cuando. Ya vamos a esperar 12 años más. No, no queremos. Listo. Mira qué lindas las fotos que están mostrando. Oye, y de blanco los patudos porque queríamos proyectar esa, no sé, esa imagen de un poco de vernos todos iguales, de, ay, es que el blanco tiene un, tiene una cosa que es muy especial, que es como, es como el primer color de toda una gama de colores. Con eso tú puedes pedir todos los buenos que tú desees en el mundo. Tiene como una cosa espiritual para mí, significa una renovación, un comienzo, un atreverse, un dar un paso. Me estoy poniendo un poco a la tera, pero el blanco para mí es que... No, pero me encantó lo que dijiste, esto como de blanco los patudos. Claro, tú decís como que nadie podía decir de blanca la patuda. Lógico. Todos los patudos de blanco. Todos los patudos de blanco. Qué tanta cuestión. Hasta el marido ahí. Hasta el marido. Oye, cuéntame de esa luna de miel donde decidiste algo que muy pocas parejas juegan, ¿no? Esto de ir con todos los hijos y vamos con las nueres, los yernos y nos vamos en un carrete interminable. Pero es que esta cuestión era muy curiosa porque resulta que generalmente, bueno, las parejas se casan y se casan para tener hijos. Claro. O tienen un hijito o uno que viene en camino, pero es que nosotros ya veníamos con una tropa de cabros chicos. Y además, no, tropa de cabros chicos, con un montón de hijos maravillosos, preciosos, con sus pololos respectivos, sus pololas, qué sé yo. Y además que nos llevamos todos muy bien. Entonces, nosotros pensamos, bueno, ¿quién nos vamos a ir solos de luna de miel? ¿Nas qué ver, po? O sea, vamos a disfrutar con toda la familia, con todos estos chiquillos exquisitos que están llenos de energía, de esa sangre fresca y ese power que tienen los cabros que uno se contagia mucho y lo pasamos increíble. ¿Por dónde se movió el viaje? Mira. Este fue un crucero, ¿no? Bueno, partimos por Orlando, porque nos llamó el ratón Mickey en algún momento y yo siempre presto atención a ese llamado. Es una cosa que no puedo dejar de escuchar. Me llama el ratón Mickey y yo digo, ¿qué está pasando? Estamos esperando. ¿Qué pasa que no viene? Entonces, nos encanta. Nos encanta la fantasía, nos encanta jugar, nos encanta sentirnos cabros chicos. Y fuimos con las dos niñitas, siempre, bueno, las veces anteriores que hemos viajado, hemos ido con las dos niñitas y con las fotos las van mostrando cada vez más grandecitas, pero esta vez llevamos a los pololos. Y ellos nunca habían ido a Disney. Entonces fue como mostrarles un mundo, un mundo de ensueño. Y estos guaylones gozándola. Ah, pero pasándolo. O grandote y ya peludo, pero como cabro chico. Claro. Y las niñitas, imagínate, mostrando, no, que vamos para allá, que mira, que conoce esto, que lo otro. Lo pasamos muy lindo. Y de ahí nos fuimos a Fort Lauderdale, ¿no? ¡Guau! ¡Cáchate! Yo decía, Loreley, me costaba mucho decir esa palabra. Bueno, Miami, y de ahí nos tomamos un crucero, nos juntamos todos, unos que venían de un lado o del otro, que Puerto Rico, que de acá, de allá. Nos juntamos en Miami y partimos en este barco de ensueño. Yo imagino cómo tienen que haber sido esas comidas. Ah, no, pero... O sea, el resto del crucero ya como... No, es que tú sabés que... Es colapsado con este familión. No, claro. Ahí, o sea, tenían que reponer. Reponer, permanentemente. No, es que tú sabés que en los cruceros la comida está incluida, es gratis. Entonces era lo mejor que podía llegar a pasar. Yo no tenía que cocinar, no tenía que estar pendiente de que quién come más, quién come menos, que uno que tiene dieta, que el otro que no le gusta esto, que no le gusta esto. Entonces, fantástico. Cada cual se manejaba a su pinta, hacía lo que quería. El barco, además, bueno, es un viaje muy lindo porque... Porque también es un viaje de ensueños. Nos ofrece cosas que uno la hacen de alguna forma volver a ser cabrochico. Disfrutar, reírse, sentir que la vida no es solo trabajar. Porque para eso estamos durante todo el año. Y nos sacamos la mugre trabajando también. Fue puro gozar. Sí, para reunirnos en esa instancia y poder compartirla con la gente que uno más ama. Tengo una duda, Carolina, porque... ¿Cuál es su duda? A pesar de que tú me dices, claro, la pega ya la hicimos, así que fuimos a gozar con los hijos, y que lleguen nueros, llenos, pololas, todo. Yo digo, igual, ¿cómo lo hicieron en los momentos de, ya, queremos intimidad, me quiero llevar a la novia, luna de miel? ¿Cómo se hacía eso, digamos? Pero te pasaste, ¿cómo me estás haciendo esa pregunta? No, pero digo, ¿cuál era la señal de alarma? Ay, mira, ahí está la maca. ¿Cuál era la señal de alarma? La maca palma, y ahí está. Para que los hijos lo dejaran en paz. Oye, mi asesor de imagen, cosa más linda, y la maca, que fue la que me hizo el vestido de novia, le puso tanto amor. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, vos... ¿Hay una campanita, como una... algo? No sé. Mira, nosotros la verdad es que disfrutábamos más en otras aventuras, porque ya nos conocemos. Bueno, igual uno de repente igual juega. Pero me divertía mucho los códigos que tenían entre los otros chiquillos porque compartían camarotes. Entonces, cuando estaba el no disturb, el no moleste, es porque había que ir a darse una vuelta a la piscina, ponte tú. Ahí los chiquillos como que se ponían código. No, entonces ahora nos vamos al jacuzzi un rato, o vamos a tomarnos un helado. Ese tipo de cosas fue divertida. Pero sí, sí, uno... uno tiene momentos para compartir y para conversar y para mirar fotos, pero ese viaje lo aprovechamos así, full, full, full. Oye, Carola, 12 años. 12. ¿Cómo nace esta historia de amor? Nace un día en que... yo estoy haciendo una teleserie, Machos, un personaje muy lindo, pero yo estaba recién como volviendo a las pantallas. La Sonia era así. La Sonia. Inolviable. Un personaje entrañable. Y la verdad es que estaba recién volviendo, acababa de tener a mi gorda, que hoy día tenía 15 años, la María Jesús. Besito para mi niña, hermosa, preciosa. Bueno, a todos mis hijos para que no se pongan celosos. Y la verdad es que me sentía un poquitito desarmadita. Pues si uno después de que tiene guagua, uno queda con la guatita floja y las cosas como que no quedan en el lugar que debieran, que uno quisiera, que volvieran a recuperar su estado original. Entonces decidí ir a ver a una persona para ver si me podía echar una manita. ¿Quién te lo recomendó? Iván. Iván Núñez. ¿Iván Núñez? Sí, señor. O sea, técnicamente Iván Núñez es el cupido. Sí, él fue el verdadero cupido y se lo dijimos toda esa noche. Tú eres el responsable, eres tú Iván, sí, fuiste tú. Gracias, gracias, te lo agradezco. ¿Esto quiere decir que Iván ya se había hecho unos retoques? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Conocía al doctor. Yo no me voy a meter en camisa. No, lo conocía porque Roy lo invitaban de tanto en tanto al programa. Perfecto. A primer plano que en esa época era otro el panel, los panelistas. Y me acuerdo que esa noche me invitaron y nos encontramos así. Y Mary Rogers, que era una persona que trabajó en la red también hace muchos años atrás. Linda también te mandó un beso. Hoy que conozco gente, Dios mío santo. Bueno, esos son los años, Ignacio, tú sabes. Bueno, ella de alguna forma como que le dijo, mira, si te tienes que hacer algo alguna vez, algún retoquito, alguna cosa, esta es la persona. Él es el hombre. Él es el hombre. Garantizado. Claro. El doctor sabe. El doctor Soares es el que sabe. Tiene no solamente el trato. Mano de monja. Sí, tiene detallitos, es muy cuidadoso, es muy fino, cincel, un cincel. O sea, en ese sentido creo que sí, lo he visto. Lo he visto en mí, lo he visto en muchas personas que han quedado muy contentas. De hecho, sin ir más lejos, hace poco tiempo atrás hicimos un programa en el matinal en donde quisimos ayudar a muchas personas que necesitaban de cirugía por problemas de que no se sentían a gusto con su cuerpo. Y que tenían realmente serios problemas de no sentirse bien, de depresión, de angustia, de no tener la posibilidad de que un ISAPRE les cubriera una operación de mamas, por ejemplo, porque por tener un aumento que realmente les provocaba dolor a la espalda. En fin, hicimos algo bien bonito. Hubiese querido ayudar a muchísima más gente. Lamentablemente, lamentablemente hicimos pocos casos, pero esos casos de verdad que nos llenó mucho el corazón de haber hecho algo con la mejor intención de haber querido ayudar a personas que en ese momento lo necesitaban. Y volviendo un poquito, así para redondear, en esa teleserie que yo no me sentía a gusto, yo quería darle a ese personaje no solamente el alma, no solamente una linda actuación. Quería agradecerlo también de alguna forma. Un refresh. Eso. ¿Y qué tanto? Hay una cosa que mirar y decir, pucha, en realidad, o sea, esta mujer tiene por dónde enamorarse de un señor como... Porque la consulta con el doctor siempre es algo fría, ¿no? Porque es más bien técnica, es respetuosa, pero también es muy, digamos, es quirúrgica, ¿no? ¿En qué minuto surge como la coquetería? No, después. ¿Después? ¿Después de la operación? Después, sí. Ah, mira. Sí, después. O sea, fue muy profesional todo esto. Absolutamente. ¿Y él te confesó después que se estaba aguantando? Que se estaba... Mira, la verdad, verdad, es que en un principio hubo onda, pero de, ah, mira, que salí en la tele, que es simpático, que me gusta lo que... Oye, sí, bueno, y... ¿Hubo feeling? Claro, y ya que Iván me dijo que, ay, nos encontramos, aquí estoy, a ver si acaso podía hacer algo por esto, por esto que va que ando. Entonces fue como en buena, en una temática simpática, divertida, lúdica, un poquito, pero dentro de un profesionalismo absoluto. Y, bueno, y después con el tiempo, en la... va a ir viendo cómo iba quedando este mono. De a poquito como que, oye, qué simpático, tiene unos ojos especiales, pero yo no me quiero meter más allá porque no me corresponde, porque no es el momento, porque yo no... No me quiero meter en cosas que, bueno, y sin querer queriendo, uno ni siquiera lo pide. Cuando llega el amor, llega nomás. Y le... bueno, le dimos un poco permiso a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros sentimientos, de poder darnos la oportunidad de tener el lujo de volver a creer en el amor. Y hoy día estamos juntos, después de 12 años, y espero poder estar hasta el último día que me muera, al lado de este hombre que es maravilloso, al que amo con toda mi alma. Que admiro profundamente por lo que él es, por lo que hace. ¿Y qué más puedo decir? Pero, honestamente, estabas muy blindada en esa etapa de tu vida. Digo, no sé, las dificultades de volver a creer, no solo en el amor, sino que en encontrar el feeling, la afinidad, la complicidad con un hombre como quizás lo habías sentido en otra etapa de tu vida. Pero después de situaciones, ¿no? Dificultades, quiebres, uno se va poniendo con el cuero más duro, ¿no? Y ya como que no te entra en bala. Es verdad. Y uno empieza como a prohibirse, a ponerse barrera, uno mismo. Porque no querés sufrir, pues. Si nadie quiere sufrir. Por supuesto. Entonces, es una forma como de decir, no, yo, no, 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 me ciego, voy como los... No, aquí no, no, sentimiento... No, 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 no queremos involucrarnos más allá de la cuenta. Por miedo a que no resulte... A pasarlo mal. A fracasar nuevamente, a pasarlo mal, en fin, a que no se corresponde. A tantas cosas, pues, Ignacio. Pero... Pero es que, no sé, la vida te va dando ciertos tips que tú decís, ya, me la juego de nuevo, que tanto. O sea, o me la juego por única, por esta única gran vez, que lo voy a dejar pasar por el lado y me voy a quedar sola. ¿Por qué te pasó eso en algún minuto como, no me quiero involucrar porque lo puedo pasar mal? ¿Y en algún minuto sonó la alarma y dijiste, no lo quiero perder? Sí, pero previo a eso, tuve mucho respeto por su vida. Y él estaba pasando en ese momento por un proceso de quiebre, también. Que fue una de las que hablar estas cosas. No quisiera indagar más en el tema, pero son momentos por los que uno pasa en la vida y ocurren cosas. Aquí nadie le hizo daño a nadie. Son decisiones que se toman. Y cuando uno se da permiso es porque el camino está despejado. Y fue así de lindo. Por eso es que hoy día es lo que es. Oye, una linda historia, ¿no? Sí. Y que se sella con este crucero, este carrete familiar. No, genial, Ignacio. Yo te habría llevado la maleta. Llegaste como nueva. Pero obvio, pues, imagínate. Recién casada. Entera feliz. No. Llegué contenta, feliz. Imagínate, un viaje de ensueño. Un deseo que yo tenía desde hace mucho tiempo. Y que fue cumplido. Como haber llegado al altar y que me dijeran, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cómo te pidió matrimonio? ¿En mi cumpleaños? No. Te juro. De improviso. Sí. Porque uno en el cumpleaños está preocupado de otra cosa. No, claro. No, nunca piensas que te haya matrimonio. No, vamos todos a comer a un restaurante, qué rico, la comida, 50 años, a la viejita, tenemos que celebrarle su cumpleaños y no sé qué. Y de repente, pum, pantalla, música, no sé qué, el doctor se levanta, se arrodilla a mi lado. No. Te juro, es tan romántico, como los clásicos, como los tiempos de antes, cachéjo. Como los clásicos. Los príncipes. Sacó de su bolsillo una cajita, la abrió y me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y yo le dije, ¡no! ¿Cómo no? Se desconcertó. Todos estaban así, expectantes, todos en la mesa. ¿Y todos escucharon el no? Claro. Ese silencio absoluto, ¡no! Y ese no se fue transformando en un, ¡sí! Maravilloso. O sea, estaba esperando que me dijera, ¿sabes qué? Sí, quiero jugármela por ti y quiero seguir viviendo el resto de mi vida al lado tuyo. Con tus cosas buenas, con tus cosas malas, porque nadie es perfecto. Pero siendo tu cómplice, tu amigo, tu compañero. Y eso para mí, ¡ya! Es lo máximo que me pudo haber pasado. A este medio siglo de vida que llevo en mi cuerpo y en mi historial. ¿Te había pedido matrimonio antes? Sí, sí, pero no fue lo mismo. Fue en Las Vegas, también en un viaje familiar, con todos los chiquillos y qué sé yo. También tenemos unas fotos bien bonitas, pero las tengo bien reservadas porque, ¿sabes por qué? Porque nos disfrazamos. No. Sí. Pues dicen que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Por eso. ¿De qué se disfrazaron? De rey y de reina. Notable. Y te pidió matrimonio como rey. Sí, como rey. Y yo como reina, por supuesto. Encontraste que era poco serio, así que le dijiste que no. No. Las monarquías no van contigo. No, sí. Fue divertido. Pero, oye, yo podía haber legalizado esa firma. Sí, sí, sí. Fue un matrimonio de real. Y fue con los hijos también. Y con el beneplácito de ellos y todo. Lo lindo de este matrimonio. No, casi no hice ni pausa. Es que nosotros nos sentimos casados por nuestros hijos. O sea. Ellos dieron discurso, ¿no? Ellos hablaron. Ellos nos dijeron a nosotros. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Qué linda. Nos hablaron unas palabritas. ¿Qué te pasó ahí, Carola, con tu cabrón? Ay, una emoción. ¿Qué fue lo que más te queda en la retina, en el corazón? Que cada uno de ellos se haya atrevido a dar un paso adelante después de que ya nos había casado. Que cada uno se haya atrevido a decir un par de palabras. Que nos hayan dicho, pucha viejos, qué rico verlos contentos. Qué rico que hayan dado este paso. Qué rico verlos así. Qué bueno que haya llegado este instante. Qué felices se les ve. Qué ganas de seguir para adelante. Compartiendo todo lo que haya que compartir. Porque somos una familia que apuesta por la felicidad. Por la felicidad. Por pasarlo bien. Y los queremos. Los queremos mucho. Escuchar eso es el regalo máximo. Qué más agradecimiento. Feliz. Muy feliz. Cayeron sus lágrimas, me imagino. Ay, no quería que se me corría el maquillaje. Sí, pero no lo pude evitar. Sí, fue tan lindo. Y no solo yo. Los que estaban presentes, muchas personas se emocionaron, sí. Les tocó en lo más profundo. Y Carola, definitivamente tu vida ha sido extraordinaria. Una locurilla. Una locurilla. Una vida vivida. Una teleserie en la vida real, de cierta forma. Cierto. Cada cual la tiene, Ignacio. Todos la tenemos. ¿Te acuerdas cuando conversamos en Sin Maquillaje? Algo que impactó mucho y que quizás mucha gente hasta ese entonces no sabía. Era que fuiste muy osada cuando chica. Sí, claro. Muy arriesgada para una chica de 16 años en un Chile en dictadura, además. Sí. 16 años, agarrá ahí tus pilchas y te vayas a vivir sola porque querés construir tu propio camino. ¿Querés que te diga algo? No, hablemos de dictadura. Mira que yo te vi en unos programas atrás, cuando estuvo la Maite, antes de eso. Ah, ¿verdad? Fue ese mismo día. No, madre santa. Mejor no nos recordemos. La Maite nos vino a traer color, dulzura, luz. Un manto de felicidad. Bueno, es que lo otro fue pelúo. Fue pelúo y se paraban los pelos. Fue un poco como un desahogo. Es la gracia de este programa en vivo. Aquí puede pasar cualquier cosa. Esa es la gracia. Pero cada cual tiene el derecho a explayarse, a expresar sus pensamientos, sus sentimientos. Pero aquí se transmitía que había unas ganas de desahogo, de decir cosas, de no sé qué. Y yo en algún momento se sentí un poquito indefenso. Porque claro, hay diferencias de edades y de vivencias, de experiencias. Y también criterios y puntos de vista. En fin. Pero no hablemos de dictadura. Quiero hablar de esos 16 años donde, con mucho aplomo, tomás tus pilchas, salir de tu zona de confort, me imagino, y valértelas por ti misma. Cabra chica. ¿Y fuiste vivir a una pensión? Sí, sí. Me fui a vivir a una pensión de señoritas. ¿De señoritas? Sí, no te sé. El otro día pasé por una calle en el centro y decía, aquí, pensión solo de señoritas. ¿Viste? ¿Viste que existen? Todavía existen. De señoritas que se portan mal a veces, pero señoritas igual, al fin del caos. No. Sí, tuve... Es que sí, yo soy media loquilla para mis cosas. ¿Cómo sobreviví ahí? ¿Cómo te sostení ahí? Mira, de repente me di cuenta que había tomado esa decisión. Que yo quería vivir mi vida a la pinta mía y sin reglas, sin normas, sin hábitos. Loca. Bueno, siempre he sido un poco loca, pero en esa época estaba empezando mi locura. Una locurilla de adolescente. Y además de testarugas, esa edad en que uno cree que se las sabe todas, que es un poco el Quijote la mancha, que yo quiero ser consecuente con mis ideales y no quiero agradecer un plato de copia. Esas huevas, perdonando la expresión, me imagino que hasta ahora se puede decir... Pero se entiende, te quería ir a poner a prueba. Exacto. Sí, sí. Quería ver si yo me la podía conmigo misma. Y cuando me di cuenta, no tenía cómo pagar la pensión, ni cómo pagar la micro para llegar al colegio, y me empecé a dar cuenta de que tuve que asumir responsabilidades de mí conmigo misma. Por ejemplo, ser mi propio apoderado. Imagínate, o sea... Y se me ocurrió nada mejor que empezar a recorrer agencias de publicidad. ¿Agencias de publicidad? Agencias de publicidad. Detente ahí, Carola Reggie. Me detengo, me detengo. Vamos a hacer un breve corte y a la vuelta conocemos esa historia y más. Carola Reggie, en Mentiras Verdaderas, no te vayas. ¡Bru! Quiero darle un aplauso aquí a mi querido amigo Ignacio. No eres lo más chico. Escucha que es agradable conversar contigo. Tenemos un hashtag abierto que es carolinarregueme para que nuestros amigos en casa hagan preguntas, comenten y participen porque este programa lo hacemos entre todos. Pero no me pregunten cuántas cirugías me he hecho porque ya me tienen aburrida con esa cuestión. Ya, después de ocho días les cuento. En que ahora estábamos hablando de... Sí, de la pensión de señorita. ¿Cómo a tu 16 años decides emplumártela? Me la emplumo. Vaya a vivir sola, todavía en el colegio. Sí. Súper osado para la época, hay que decirle. Sí, sí. De vanguardia, diría yo. Sí, vanguardia. Yo siempre me han dado numeritos así. Cuando hoy día vemos guailones que sobre los 30 no sé qué hay que sacarlos a patar de la casa. No, pero con papá. Perdón, con los señores carabineros, si no de otra forma. No, pero igual es rico tenerlos. A mí me encanta que mis hijos sean mamones y que me regalonen. Sí, me encanta. Me carga estar sola. O sea, prefiero estar sola que me la acompañada, pero estoy tan bien acompañada con este familión que tengo que me encanta, me encanta. Soy una malcriadora, eso es lo que soy, pero me encanta. Cuando chica estabais buscando libertad, ¿no la tenías ahí en la casa? ¿Necesitabais buscar tu propio camino? Sí, mi destino, no sé. ¿Ese era el rollo? Preguntas, respuestas, me ha enrollado. ¿Tú cachás que en la etapa de la adolescencia uno como que quiere una cosa, a los dos minutos querís otra, después volví a... Pero lo que sí tenía claro era que yo quería atreverme y lanzarme a mi propia, con mi propia vida, hacer mi propio camino sin reglas, sin normas. Lo que, bueno, por un lado se puede calificar como que, bueno, ¿pero por qué? Pero por otro lado es una cosa también de temperamento, de carácter, de... bueno, de... Guedas de uno, vos. Guedas de uno. ¿Qué tanta cuestión? Pero había que pagar las cuentas. Había que pagar las cuentas. Entonces, eso me llevó a... se me ocurrió la brillante idea de ir a agencias de publicidad y dejar un papelito, porque no era ni currículum que iba a dejar, Ignacio. O sea, una foto con 90-60-90, mentira, no, no, en esa época, ni siquiera en esa época. Pucha, me gusta mucho actuar, a veces canto en la ducha, no lo hago tan mal. O sea, con las patas y el bucha. Sí, así nomás. Y ojalá que de alguna de todas estas agencias me llamen. Pero salí a la calle y me la jugué y fui y picané y jodí. Porque así se consiguen las cosas finalmente. Tú no te podías quedar sentado en la casa esperando que las cosas te lleguen. ¿Cómo fue tu primer comercial? ¿Estabais muy nerviosa? Estaba súper nerviosa. Y además que iba como de extra, súper ultra, extra de la goma de la extra. O sea, era ya como ya, no podía ser maestro. Y de repente dijeron, no, esta cabrita va a ser el comercial de, me acuerdo, licores, licores. Y queda como un menguintado así. Claro. Era como de la época. Claro. Y con el pelo así, bien como alborotado. Y me pusieron harto maquillaje. Y yo me empecé a creer el cuento y la cosa. Y de repente de ahí empezaron a salir cositas, qué sé yo, no sé, promociones de... cosillas. Pero que me ayudaban muchísimo para poder salvar el mes y poder ir al colegio, tomarme la micro, comprarme los cuadernos, vivir, comer. ¿Cómo fue el salto de la publicidad a la televisión? Digo, al área dramática. Lo hice de la misma manera. ¿A convertirte a la actriz? Fui a los canales de televisión también y dije, a ver, capaz en una de esas... ¿Por qué no? Claro. En una de esas me encuentro con alguien por ahí que diga, quizá esta chica habría que probarla. O sea, probarla en el mejor sentido de la palabra. Estamos hablando, ¿no es cierto, chiquillos? Me siguen, ¿no? Sí. No, o sea, hagámosle una prueba de cámara o una... qué sé yo. Yo me acuerdo de haber tenido una conversación, bueno, con Óscar, que fue con la primera persona con la que me encontré y que me vio y dijo, ¿tú a qué te dedicas? Yo a nada en especial, pero ando buscando pega. Mira, y Óscar Rodríguez fue la primera persona que enfrentaste. Sí, sí. Qué increíble. Y nos sentamos en una mesa, me acuerdo, con unos libretos, con Jorge Yañez, y empezamos a ver textos, a darles inflexión. Me empezó como a cachar a ver si acaso tenía dedos para el piano. Y parece que, me dijo, ¿tú cantas? Habían llamado a la Miriam Hernández, calcula, para ser ese personaje. Que ya era una estrella de... O sea, era... Nacional, digamos. Para mí es la súper Miriam Hernández, claro, en ese momento estaba, pero muy, muy, muy arriba y muy reconocida y... Top, 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 top. Topísima. ¿Nunca tuviste ensayado gigante? Eh... ¿Entregando algún premio, dices tú? No sé. Que venga la modelo, alguna cosa así. No, no sé, nunca te tocó, porque por eso en gigante ha pasado todo, entonces yo hago la pregunta como por defecto. Sí, 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 pero después. Ya. Sí, pero después, cuando ya... ¿Y cómo fue que hiciste tu primera teleserie? ¿Cómo eran las preguntas típicas? Y nos invitaban a conocer ahí a conversar, de cómo se conocieron, lo típico. Oye, bueno, hablando de teleserie, vamos a hacer el juego... ¡Ay, qué juego! El juego de las caritas, pero más bien el juego de las teleseries. Ya. Yo te voy a mostrar una foto y quiero recurrir a tu memoria emotiva, fotográfica, para que me cuentes... Pero, ¿qué tengo que hacer? ...qué recuerdos tienes de esa teleserie, de ese personaje. ¿En una palabra, en una frase? De esa época. No, estoy libre. Sí, me explayo. Mira, fotografía número uno. El juego de la vida. ¿Está bien o no? No, eso no soy yo. ¿Cómo que no soy tú? No, pero es la teleserie. Ah, el juego de la vida. El juego de la vida. Uy, se parece a la Maite. El juego de la vida. ¿Quién es, entonces? No, esa no soy yo. ¿O sí? Dicen que eres tú. Y aquí está... No te puedo creer. Aquí está, mira. ¿O estoy muy ciega o qué? Aquí está Raúl Alcaíno, ¿ah? Me está inmolestando. No. No, no, no. Ahí te veo. Eres tú, no, mira. Acercamiento electrónico. Me está inmolestando. ¿Eso no es Karola Reyes? No, es la Pilar Cox. Ah, pero ahí me pasaron una foto equivocada. Es la Pilar Cox. Pero bueno, era la misma teleserie. ¿Viste? Eso pasa en los programas que son en directo. Exacto. Que hay un chascarrín. Es todo bueno. Ahí está. Pilar Cox. La Pilar Cox con no sé quién. Pero el juego de la vida, a ver, sí. Déjame igual responderte. Juego de la vida fue la primera. Mi primerísima teleserie. El debut. Yes. Trabajé, me llamaron para hacer un papelito cortito, como de cinco capítulos, y terminé siendo un personaje, o sea, un poquito más largo, y me alargaron, no sé, diez, quince capítulos. Oye, todavía no hay cumplido ni la mayoría de edad. No, pues, iba con uniforme, y mucha gente se acuerda de mí, y me lo dice. Oye, pero si tú venías y acá... ¿Con jumper? Claro, con uniforme y con mochile, con tus cuadernos, y entre medio, entre escena y escena, haciendo tus tareas, y qué sé yo. Y es verdad. Oye, qué divertido la Pilar. ¿Qué recuerdos tienes de esta primera experiencia en la teleserie? ¿Del juego de la vida? ¿Del juego de la vida? Con siete años. Con... Con jumper yendo a la grabación. Como una gran oportunidad. Una tremenda oportunidad de... Primero que nada, descubrir si acaso por ahí iba lo mío o no. Si tenía talento o no. Y si iba a tener más oportunidades. Como un gran juego de la vida, me la jugué. Me la jugué así, en un cien por ciento, en ese momento de mi vida, ah, mira, mira, mira las cosas... Pero con esa convicción, tú sentís que aquí tengo que jugar la fuego porque quiero... Claro. ...quiero seguir en eso. Sí, o sea, y además que no puedo defraudar a la persona que me dio la confianza y que se la jugó por mí y que apostó por mí por darme este personaje. Se lo podía haber dado a una actriz recién saliendo de la escuela de teatro o de la universidad. No enfrentabas los perjuicios en esa época que me imagino eran mucho más marcados que ahora. Me miraban con cara fea varias. Me refiero a las actrices de escuela que ya tenían... Antes era bien... Muchas obras y películas y teleseries en el cuerpo. Sí. Y la verdad es que, bueno, no tanto al comienzo. ¿Te trataron mal? No, no. Es que yo creo que no se atrevieron porque yo estaba al lado de la persona que había sido la que me había contratado, Oscar Rodríguez, director de teleseries, un monstruo en lo suyo. Aprovecho de mandarte un saludo muy cariñoso, Oscar, que ojalá que estés viendo este propio. Y yo creo que no se atrevían, pero si no hubiese sido esa la situación, yo creo que me habrían dicho cuántos pares son tres moscas. Claro, ¿qué estáis haciendo tú aquí? ¿A quién le he ganado? Obvio. O sea, intuyo que eso era lo que pensaban. Ahora yo creo que pensaba cosas peores, que no me las decían tampoco. O sea, tú estás aquí porque estés en la señora del director, no porque tengáis talento. Entonces, tuve que pasar por algunas etapas hasta que llegó Ángel Malo. Ah, pero espera, no se me adelante. No se me adelante, porque tenemos que seguir haciendo el juego de las teleseries. Ya. En Mentiras Verdaderas avanzamos a la segunda imagen. Ahí sí, Alexisis, Gloria Munchmayer, el director Oscar Rodríguez. Ahí está, mire. Y yo... Ahí está. Era la gloria. La gloria. La gloria. La gloria. Que venía del campo, a la ciudad, tocando guitarra. Quería convertirse en cantante. Y empezó de muy abajito. Empezó trabajando en una casa, haciendo prácticamente labores muy pequeñas porque tampoco... Porque era una cabra chica, no la podían contratar, en fin. Pero algo muy lindo. Fue un personaje que fue encrechendo, encrechendo y que nunca perdió esa humildad, esa sencillez. Es un personaje maravilloso. Tras de cámara, con Oscar Rodríguez ustedes ya habían hecho público, me refiero, en el elenco, Nosotros nos conocimos en esa teleserie, Ignacio. ¿En esa teleserie? En esa teleserie. O sea, estaban recién pinchando. O sea, primero trabajando. Él apostó por mí. Totalmente profesional en ese minuto. Total y absolutamente. Totalmente. De verdad que las canciones que había que cantar, yo las cantaba. ¿Qué? Sí. Tenía buena voz en esa... Bueno, hay cosas que se iban perdiendo con el tiempo, como muchas. Sabemos. ¿Para qué vamos a empezar a mencionar? Hay otras que no, Y son las que más valen. Pero cuéntame, era pura pega todavía. Al final... En ese minuto. Espérate, como al final, los últimos meses. Ya. Antes de terminar la teleserie, como que ya, ya, y ya enganchamos. Ya. ¿Quién enganchó con quién? Los dos. Los dos. Oscar era bien coqueto. Sí. Yo decía, no, pero ¿qué? O sea, yo tengo recién 18 años y Oscar es bastante mayor. ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Quién soy yo? ¿A quién? O sea, nunca me la creí. Y no te daba susto como el rollo de un hombre tan mayor con experiencia. Además, el jefe. O sea, yo le tenía una admiración. Había mucho juego ahí. Yo tenía una admiración tremenda y que él se fijara en mí era una cosa como que no me la puedo creer. O sea, o era porque yo me miraba muy, muy, muy para abajo o porque yo pensaba que un señor con, con este, con ese nombre, con ese talento, además que, por donde pasaba, así como la Maite, con sus colores y todo, no había quien no lo mirara, era el guapo, era el guapo. No pasaba. Oye, pero tú deberías ser el canal, el galán de las teleseries y que no sé qué. Mira. Y él se reía. Bueno, pero finalmente enganchamos y terminamos la teleserie y nos casamos, así de corta. Guau, así nomás. Seis meses. Oye, pero qué osada, porque, ¿sabes por qué me sorprendo? Porque, me imagino que tuviste que enfrentar todos los prejuicios de estar pinchando con el jefe, con el director. No, pero éramos súper piolas. La actriz que acaba de llegar. Lo cachaban. Y fuiste súper osada, dijiste, ¿qué tanto? Seis meses, Pompay, se casaron. Es que, sí, yo, yo sentí en esos momentos, imagínate, 18 años, recién saliendo del colegio, una persona que te da la oportunidad, una tremenda oportunidad, como encontrar realmente lo que yo descubrí que me gustaba, que amaba hacer. Y que además, bueno, todo, todo lo que eso conllevaba, era una cosa maravillosa. ¿No te frenaban los prejuicios? Esto de como, no puedo, no puedo vincularme con el jefe porque voy a tener resistencia de mis compañeros. No, no. ¿Te dio lo mismo? Me dio exactamente lo mismo. Cuando algo importante te pasa con alguien, independientemente de quién sea o de lo que haga, no sé, cuando te digo, cuando uno no se pone barreras, cuando uno no cierra los ojos y deja y pasar las cosas por el lado, sino que realmente te detení y decís, a ver, algo está pasando aquí y escuchá ahí esa voz interior, escuchá ahí tu corazón, pasan esas cosas. ¿Era una imagen paterna también? Yo creo que Oscar representaba muchas cosas en mi vida en ese momento, muchas, muchas. era mi jefe, era mi papá también un poco, era mi marido, era el padre de mis hijos, era la persona que me había dado la oportunidad de ser alguien en la vida y de hacer algo maravilloso, qué fortuna, qué afortunada, qué privilegiada y además de recibir un amor, un amor maduro. Él ya estaba, él era mayor que yo, un poco mayor que yo, no tanto tampoco. Sus 20 años, por ahí, suave, pero tú decís, el señor, o sea, tú tenías 18, tenía 38, yo tengo 36, o sea, me estoy diciendo que yo ya estoy en la pitilla, digamos, tan señalos hoy, digamos. Te faltan dos años para tomar la decisión. Lolo, Rodríguez era un Lolo, estaba empezando. Te faltan dos años para tomar la decisión y para tener familia, ¿o no? Oiga, no. Pero primero tenés que encontrar el amor, lo tení. No me apure. Pero lo tení. Lo tengo. Lo tení. Lo tení. Bien, bien. Bingo. Qué mal para muchas personas, pero bien. Bravo. Nada de sufrimientos aquí. Gracias, gracias. Amor, amor, queremos puro amor. Oye, pero da la sensación que hay un giro ahí, hay un giro. ¿Un giro de qué tipo? 360 grados. Porque si tuviste, primero tuviste la osadía de decir, quiero buscar mi destino a los 16 años, y a los 18 te casás ahí y sigues una convención más bien clásica, ¿no? Sí. ¿Por qué se produjo eso? Porque logré una estabilidad, po. O sea, encontré a la persona de la cual yo en ese momento me enamoré, encontré una estabilidad laboral, familiar, con una persona que en ese momento me apañaba, era mi cómplice, era todo para mí. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Y tuve unos hijos maravillosos. ¿Qué pasó después, por ejemplo, acá? Ay, ¿eso fue la Torre 10? Queridos amigos, les presento a Nice. Ah, tienes toda la razón. Sí, pero nos saltamos una, la Torre 10. Bueno, es que, aquí vamos, esto es un freestyle. Ángel Malo, mira, Ángel Malo, pero es que hay hecho muchas teleseries. Ángel Malo, me penará hasta el último, Ángel Malo se va a morir conmigo, se va a morir conmigo dentro de mí. Yo soy un Ángel Malo, todos, todos tenemos un Ángel Malo, solo que no todos tenemos la, la fortuna, y el privilegio, y el honor, de, de haber hecho algo tan bonito, tan bonito. ¿Por qué me dices que eres un Ángel Malo? ¿Qué es lo más ángel Malo? La tecla de la comedia que, comedia, me gusta reírme. aparece la reggae, haciendo comedia, y sube el rating. Ay, no sé si sea tan así, no creo, no. ¿Eso contrataba la prensa en la época? No, yo creo que, no sé, si hubiese sido tan así, pero yo lo pasaba chancho. ¿Lo sentiste como una nueva oportunidad, una suerte de resurrección? Sí, sí, como de reinventarse también un poco. De reinvención, esa es la palabra. Eso, claro, de salir de más de lo mismo, y ya, hagamos algo entretenido, divirtámonos, riámonos, juguemos, descubramos. Fue un momento muy exquisito, y además tuve la oportunidad de conocer a, a, gente nueva, gente muy linda, que yo admiraba también, y veía de lejos, de cuándo voy a tener la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con un Pancho Reyes, bueno, tantos actores con un amparo. Que lo habíais visto siempre el canal de la competencia. y mira, y ahí, chasconeándonos ahí, ahí, echando la talla. ¿Con quién tiraste más buena onda sin haberse conocido antes, salvo por la tele? ¿Con quién? ¿Con quién tiraste más buena onda? Con todos. Pero alguno en particular, y dijiste, es simpático esto, no hicimos amiga, fuimos martesito, después hicimos amiga hasta hoy. Ay, pero es que, pucha, mira, no sé. Ay, te podría mencionar tanto, Héctor Morales, la Catina Uberman, bueno, Lamparo, me mataba de la risa. Lamparo es muy graciosa. Sí, es muy graciosa. En comedia, bueno, en comedia, en drama es, no se la gana nadie, no hay nadie, nadie, nadie mejor que ella. Perdón, pero es mi humilde opinión, seca. Tantos, fue el mismo Panchito, ay, el Chapo, el Chapo, la Marita, ay, ¿de quién más? Recuérdenme, chiquillos, no quiero dejar a nadie abajo, porque después me van a retarme, van a decir, no, hijita. Todos, todos, con los que yo trabajaba, todos los días. Oye, saludá a Chapo, que me lo encontré el verano en Isla de Pascua, ahí andaba con el Feña Godoy los dos, cacheteándose. Se fueron parte del elenco, de la última televisión que estaban haciendo ahí, en Nueva Mega, y se fueron todos para Isla de Pascua. Mira tú. Cacheteándose. Mira tú. Volvemos hacia atrás. Uy, pero esa es de mentira. Marrón. Marrón glasé, ay, marrón glasé, ¿eh? ¿Por qué me dices? Ay, porque lo pasé, lo pasé mal en esa teleserie. Si, ¿para qué estamos con cuentos? Lo pasé mal. Sí. O sea, al principio lo pasé bien, pero después se empezaron a enredar las cosas. No. Mejor ni profundizar en el tema. ¿Para qué? Si ya está superado, oleado y sacramentado. Fue una teleserie, fue mi despedida, de hecho, de Canal 13 por un rato. Coincidió con mi separación. coincidió con quien no no tenía, no tuve a mis hijos por un tiempo a mi lado. Y yo sentí la muerte en vida. Yo lo pasé realmente pésimo. Yo no quería ir a grabar, no quería ir a trabajar. Mucha gente comenta, porque todos se toman la atribución de comentar a destajo, a diestra y siniestra sin saber muy bien tantas cosas. Pero, pero sí es verdad cuando dicen la Carola llegaba con el ojo hinchado. pero no de carretear, de haberlo pasado mal, de haber llorado, de haber escuchado los mensajes telefónicos de mi hijo diciéndome mamá te echamos de menos porque no estáis con nosotros. Pasarlo mal, así, en la más dura. Fue un exilio en varios frentes. Sí. Un exilio de tu casa, de tus hijos, de tu pega. Perdí el sentido, el sentido de la vida. Pero, pero lo recuperé porque estoy feliz. Y Caruela, casualmente me pillé con una entrevista donde, de cierta forma, poniendo las cosas en su lugar y aclarando con el paso de los años, uno puede leer también un sesgo de la época, ¿no? Algo machista. No sé si lo sentiste tú o lo analizáis de esa forma hoy día ya más adulta, más en frío, ¿no? Porque si bien es cierto y es, la gente conozca, conoce esta historia porque fue chimochina pública durante muchos años, ¿no? Sí, claro. Tu historia con Fernando Clij, que además era el galán de la teleserie y todo el rollo. Tú en un momento dijiste, mi marido en aquella época también se portó mal conmigo. Hoy día, hoy día... Y el castigo te lo llevas tú. Es que mira, yo hoy día lo diría de esta forma, yo hubiese querido, hubiese necesitado más apoyo, hubiese necesitado más un partner, más un mirar más allá de ver desde fuera. Aquí no había pantalla, aquí estábamos sin un televisor de por medio cuando estábamos. y algo empezó a pasar como suele ocurrir en las parejas en que de repente se presentan desajustes, desadeniencias, de repente estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Los dos muy exitosos, cada uno en lo suyo, muy expuestos también. Tremendamente expuestos. estábamos pasando por un momento difícil como pareja y uno a veces juega un poco, juega con fuego, ¿no? Y sobre todo en este medio, en donde los egos, en donde las inseguridades, en donde pasan tantas cosas por uno y uno tiende a confundir también. ¿Soy yo? ¿Es este momento? ¿Es mi personaje? ¿Es... ¿Qué es? ¿Qué pasó en ese momento, Carola? Me gustaría que lo revisáramos, lo entendiéramos al regreso. Hacemos un breve alto, Carola Regui, conversa esta noche en Mentiras Verdaderas. No importa el camino, lo que importa es saber dónde quieres llegar. Acer, con todo el poder de los procesadores Intel, te invitan a disfrutar de Lollapalooza. Comprate un notebook Acer con procesador Intel Core i3, i5 o i7 de sexta generación y llévate un ticket para Lollapalooza. Bienvenidos a la era del internetimiento. Ahora tú eliges cómo usar internet. Oh, well, I'm the type of guy who will never settle down where pretty girls are. Well, you know that I'm around. I kiss them and I love them because to me they're all the same. I hug them and I squeeze them. Contrata un trío fibra óptica M por 39,990 pesos con 50 megas, televisión HD, telefonía ilimitada y llevas el pack Fox más gratis los primeros tres meses. Movistar. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, como querer correr aunque el sol queme tu cara. En su vida, con lluvia o viajar cientos de kilómetros para juntarse a correr unos cuantos no tiene explicación, pero la ciencia sí puede explicar que los ayuda a correr hasta 42 kilómetros o que no se rindan frente a un calambre. Gatorade, formulado científicamente para maximizar tu rendimiento. Hidratador oficial del Entel Maratón de Santiago 2016. Gana desde adentro. ¿Y cómo te fue la entrevista de trabajo? La raja, ¿cachai que me dijeron que no lo llamaron? ¿Por qué ellos me iban a llamar? Chile está cambiando y nuestras familias también. Algunas familias son grandes, otras son pequeñas, algunas son familias nuevas, otras no tanto, pero sean como sean, ninguna de ellas se queda afuera. Estén donde estén, porque más que donde vivimos o qué cosas tenemos, ahora importa lo que somos. por eso hoy tenemos el Registro Social de Hogares que incluye y acoge a todas las familias. Más simple, moderno y transparente. Infórmate en registrosocial.gov.cl Gobierno de Chile. Prepáralos para la vuelta a clases con Andina del Valle Nutri-Defensas. Son reducidos en calorías, contienen stevia y están fortificados con vitaminas C, E y zinc. ¡Llegó! ¡Ahí viene! ¡Mírenlo! ¡No lo puedo creer! ¡Es él! Tic Tac Popcorn Pévalo antes de que se haga más famoso. Lánzate a los festivales, descubre nuevas bandas y vive la mejor música. Con Pepsi, cambia tu rutina, te va a quedar gustando. Tengo miopía. Según el doctor, no puedo ver bien. Según yo, puedo ver más allá. Tu nueva actitud está en Rotary Claus. Ven por tus marcos más cristales desde 29,900 pesos. Rotary Claus. Este año, BTR te lleva a todos los stage de Lollapalooza. Living stage, mi pieza stage, club stage, piscina stage, porque este año Lollapalooza no tendrá cinco escenarios, tendrá miles. Si eres cliente BTR, no te pierdas la transmisión de Lollapalooza en tu televisor y para todo el país. Este 19 y 20 de marzo, exclusivo en los canales 101 y 102 y en HD 701 y 702 de BTR. Eres BTR. Eres Lollapalooza. BTR. Vívelo hoy. Llegó la hora de refrescarte con la nueva Stones. Maracuyá Stones. Dicen que hay un duelo que todos esperan, donde Chuncho y Cacique el honor se juegan. Más que un partido, una contienda. Son 90 minutos que engrandecen la leyenda. Disfruta el superclásico en vivo, en HD y en tus dispositivos móviles. Santas ofertas para ahorrar, ofertas para aprovechar, son las altas ofertas, las altas ofertas, o tantas quiero yo, con todo el sabor, no puede estar mejor. ¡Sum, sum, suma! Chuleta vetada de cerdo a 2.790 pesos el kilo. Pepsi, Blitz y Pap, variedades desechables, dos litros, a mil pesos cada una. Santa Isabel te conviene día a día. Descubre todo lo que puedes hacer con tu Poet de siempre. Despierta tus sentidos con las nuevas fragancias. Aromaterapia relajante y energizante de Poet. Chilenos y chilenas, este viernes vuelve el evento más esperado del año. Red Friday Unimark. Tiramos todo, todo a la parrilla y con todo medio de pago. ¡No! ¡Oye! ¿Qué viste el video del vaquero? ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡No, cálida! ¿Cómo no? Tranquilas, Lolas. Si tuviera Movistar, sabrían lo que es tener 4G. ¡Ella! La foto con más likes. Yo, la que tiene 4G, la que paga poco por más minutos y más gigas. En marzo, súbete al 4G de Movistar con el doble de gigas y minutos por 31.990 pesos más un Samsung Galaxy A5 cuota inicial costo cero. Súbete al 4G de Movistar. Oiga, una pregunta. Cero horas, catorce minutos envío y indirecto estas mentiras verdaderas. Es que no puedo... No me hable antes porque nos tienen con los micrófonos muteados. ¡Ah, mierda! ¡Carola Regui! Yo no tengo por qué saberla. En vivo y en directo por la red. Por favor, pues, oiga. ¿Qué me querías decir? Pregunte lo que quieras. Lo que te quería decir es que parece que hubieran pasado 10 minutos. ¿Por qué? Porque ha pasado lo que tú acabas de decir. Mira la hora que es. Y yo no sé si usted en sus casas a lo mejor le da una lata. Como una hora. No, si esta conversa está mal. Pero yo lo he pasado, chancho. Qué manera de pasarlo bien. Yo he recorrido parte importante de tu vida, Carola. Pero yo quiero que tú me invites en otro. Te quiero agradecer por el piropa. Dicioso. Esto si pasa el tiempo rápido que lo estamos. Pero es que además tú eres un encanto. O sea, cómo no pasarlo bien contigo conversando. Ay, no me digas eso. Conversando, porque yo ya estoy casada. No me digas eso. Guardemos, o sea, un mini mortero. No, lo hemos pasado increíble. Te digo, en tal está la maite también. Pero si la maite me está bien. Encachado este cabro. Ah, sí. No, pues, oye, ¿en qué quedamos? No, no, con mucho respeto. Con mucho respeto. No, pues, después vas a llegar a la casa y te van a salir. Sí, ya está ahí. Llega el mazazo. Ya va a llegar, ya sabemos. No, lo hemos pasado muy bien. Ha sido, ha sido una conversación en las vegas. Pero yo creo que tú. Lo que queda aquí, queda aquí. Queda aquí. Me aburro tanto hablando de mi vida. Tu vida es una teleserie. Ay, sí, pero tan yo, 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 yo. Me alata. ¡Eh! Oye, espera, aguantame un segundo. Un día yo quiero hablar de tu vida. Aguántame un segundo, Carola, porque son las 0 con 15 minutos y hacemos mentiras. ¿Qué pasa ahora? Verdaderas acá en la red. Recuerden el hashtag. Pueden comentar y hacerles preguntas a la Carola. A esta hora de la noche hay sensaciones que son increíbles, emocionantes, la verdad, indescriptibles. Como, por ejemplo, cuando sientes la libertad de canjear tus puntos por lo que tú quieras. Así es porque con BBVA Wallet cada vez que compras, tú eliges si quieres canjear tus puntos o pagar la compra. Ya lo sabes. Con BBVA Wallet puedes canjear tus puntos por lo que quieras. La verdad, cuando quieras. Tu banco te hace sentir cosas como esta. Ven. Con BBVA Wallet el banco invita. Es el consejo a esta hora en Mentiras Verdaderas. Síganme los buenos. Carola Regui conversa con nosotros. Síganme los aquí en balo. Estábamos hablando de cómo Marrón Glacé fue una teleserie difícil. Sí. Tras de cámara pasaron cosas muy complejas en tu vida, desequilibrantes, quizás un momento bisagra en tu historia de vida. Muy bisagra. Y muy bizarro también. Yo te preguntaba con la perspectiva del tiempo si habías analizado, habías reflexionado en torno quizás al machismo que se vivía en la época, esto de castigar a la mujer en torno a una situación de fractura amorosa, de infidelidad y cómo luego de haber tenido fama, éxito y todas las puertas abiertas, la situación cambia en 180 grados. Mira, en ese paréntesis de mi vida yo quiero ser breve porque la verdad es que las cosas que a uno no le hacen bien recordar, yo creo que hay que dejarlas un poco pasar, hacer algo sano, envolverlo en un papelito y pum, está hecho para la basura, no sirve, ya fue, ya pasó, se superó. Pero sí, no puedo dejar de responderte porque no te voy a dejar con el que o la boca mi chico. Pues sí, fue súper difícil, pero igual lo sigue siendo hoy día. La mujer, bueno, pero hoy día no es tanto, en esa época era mucho más duro. El castigo social. El castigo, claro, el que una mujer se equivocara, el que esto se supiera, era una vergüenza. Además que se supiera algo que la gente lo cubraba y que ni siquiera tenía, era, ay, bueno, no me quiero meter, no me quiero meter más allá. Fue algo que se enredó entre escenas, entre personajes, entre teleseries, entre, entre bambalinas. Y lo más divertido de todo es que yo hice la primera versión de Marrón Glacé, salí, en esa versión, Fernando Clige moría, y lo más divertido de todo es que hicieron Marrón Glacé 2 y al, Fernando Clige lo resucitaron. Y él hizo toda la, la teleserie Marrón Glacé 2 y yo me fue para mi casa con las patas y el buche sin saber cómo lo iba a hacer. Esas cosas hoy día yo creo que no son tan, tan severas, tan castigadas, tan, bueno, es que depende de cómo se dan las cosas también. Pero no quiero entrar en detalle, fue un momento difícil, yo creo que por algo lo viví y lo viví, bien vivido mi alcaldesina anestesia y hoy día estoy bien de pie, con más armas. Así es que soy una convencida que de las cosas dolorosas o duras o cruentas que a uno le puedan ocurrir en la vida definitivamente uno tiene que aprenderlo mejor. Salir adelante y ser más guerrera aún y pelear por cosas, por cosas siendo consecuentes simplemente, siendo consecuentes y sin hacer daño y sin rencores y sin herir a nadie y rogándole a Dios que cada uno sea feliz con lo propio porque por Dios que es difícil construir su propia vida sin pasarlo mal a veces, es imposible, o sea, la vida está hecha de dulce y de grasa, si no, no conoceríamos o no apreciaríamos tanto los momentos y las cosas buenas, lindas que nos da la vida si no, en algún momento no lo hubiéramos pasado mal y nos hubiéramos equivocado, sería una tontería, si nadie nació con un manual sabiendo cómo se vive sin equivocarse, unos se equivocan más, otros menos, unos somos más cabeza dura, otros qué sé yo, pero así somos los seres humanos. Pero habla cuando me dice Fernando Clige muere el primer marrón y después milagrosamente reviven la segunda mientras tú te toca bailar con la fea y quedas exiliada no solo de esa tele serie sino que de tu pega, digamos. Sí, bueno, así fue. ¿Cómo no me pidas a mí que yo juzgue o que te diga qué me parece? Yo creo que la gente en sus casas sacará su propia convocación. Él declara en tu contra por la atuición de tus hijos después, ¿no? Prefiero no meterme en camisas de once varas. Pasaron cosas que prefiero de verdad no recordar porque abrir heridas y además son personas que en este momento están viviendo tranquilas, felices, también lo deben haber pasado mal en su minuto. Entonces, lo que pasó, pasó, lo que pasó, pasó entre tú y yo. Flynn, next, vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos a la otra, que lo estamos pasando muy bien. Quiero saber si después de este episodio donde tú te rearmas como mujer, antes de vivir esa, esa, reordenar las piezas, viviste momentos duros. ¿Cómo fue bancarse todo lo que te estaba pasando? ¿Cómo se te viene el mundo encima? Vamos a hacer un breve alto y seguimos. Carola Regui, esta noche es mentiras. ¿Quieres cuotas? Extendimos el sale de Despegar.com. Compra tu viaje a precio de sale y paga en muchas cuotas sin interés. Despegar.com. Sale con sale. Sale con muchas cuotas sin interés en todos los productos. Despegar.com. Viajar es posible. El banco invita. Bienvenidos a la era del internetimiento. Ahora tú eliges cómo usar internet. Contrata un trío fibra óptica M por treinta y nueve mil novecientos noventa pesos con cincuenta megas, televisión HD, telefonía ilimitada y llevas el pack Fox más gratis los primeros tres meses. Movistar. Ven en Semana Santa a Jumbo y no te pierdas estas increíbles ofertas. Tres por dos en todos los vinos botella setecientos y setecientos cincuenta CC. Treinta por ciento de descuento en todas las conservas de mariscos pagando con tarjetas en Cozú. ¡Gracias! 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 Ella es Diógenes una mujer con un pequeño problema de acumulación de zapatos pero gracias al departamento de biogenética de yapo.cl ella ya encontró la solución esta aplicación sacas una foto publicas vendes ahora todos los que tenemos un poquito de diórgenes podemos vender así de rápido con yapo.cl compra y vende cerca de ti una aplicación que funciona para todos descárgala ahora en yapo.cl ya sabes que así te deshidratas no estás al cien por ciento ahora sabías que cuando tomas agua además de hidratar tu cuerpo también hidratas tu mente ya que más del setenta por ciento de tu cerebro es agua por eso tomar agua mineral vital es una buena idea toma agua mineral vital una buena idea hay mil formas de prepararla pechuga de pollo rebozada para mi princesa recién casada y hay mil momentos para compartirla pechuga de juezada super pollo hay cosas que la ciencia no puede explicar como querer correr aunque el sol queme tu cara en su vida con lluvia o viajar cientos de kilómetros para juntarse a correr unos cuantos no tiene explicación pero la ciencia sí puede explicar que los ayuda a correr hasta cuarenta y dos kilómetros o que no se rindan frente a un calambre Gatorade formulado científicamente para maximizar tu rendimiento hidratador oficial del entel maratón de santiago dos mil dieciséis gana desde adentro ok perfect ok perfect Mamá, mira. Sí, están construyendo la carretera Norte-Sur. ¿Norte-Sur? Mira, te cuento. Esta es una historia larga de más de 65 años. Que parte en el desierto, continúa en la zona central y termina en el extremo sur. Una historia que la escriben trabajadores, constructores y en especial todos nosotros. ¿Y yo también? Sí, tú también. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Suben los termómetros, pronosticándose para esta jornada, 34 grados Celsius. Descubre el efecto cuátrico. Prueba sus cuatro sabores frutales, cero y bajas calorías. Tienes que probarlas. Sueña con romper los límites de tus espacios. Todo a precios que solo nosotros te podemos dar. Encuentra más, ahorra más, ven y haz más. Oportunidad única CMR. Combo Closet más cómoda y velador, 59.990 pesos. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. ¿Ya están todos? Llego en un minuto. No empieces sin mí. ¿Empezamos? Tú pones el ritmo a tu vida. La vida es ahora o nunca. Canada Dry Ginger Ale. Tienes sensación única. No hay mejor presentación. Esto es Así Somos. A continuación. Así Somos. Solo por La Red. Y la baila, la Carola. La asesora. Carola Regui. Las mentiras verdaderas. Vamos a tener un cuerpo de baile, señor directora. ¿Por qué no? Ya que ayer estuvimos con Sergio Lago, ¿podríamos revivir al cuerpo de baile maniquí? Una bachitita, una cosita poca. Así, como para la noche. Sí. Romanticón. Carola, para cerrar el tema, ¿no? Porque justo nos pilló la pausa. Sí. Cuando enfrentas esta situación de vida, estábamos hablando de la teleserie en Marrón Glacé y todo lo que detrás de cámara estaba pasando, el fin de un matrimonio, perder a tus hijos, perder tu casa, perder tu pega. ¿Qué tan mal lo tuviste que pasar para poder rearmarte y rehacer tu vida y empezar a mirar tu destino con otros ojos? Bueno, lo suficiente, creo yo, como para entender que uno no se puede quedar sentado de brazos cruzados sin hacer algo por salir adelante, por mucho que tú sientas que la vida se te está viniendo encima. Siempre hay una salida, siempre. Y uno en los momentos, a lo mejor, menos esperado, aparece. ¿Caíste en depresión? Sí, sí. Estuve deprimida. Estuve con mucha pena. Mucha pena. Pero, ¿sabés qué? De repente, dije, ya, esta cuestión se acabó. Nada de victimizarse, ni de que pobrecita de mí, ni de que... No, no, señor, yo no soy así. No debemos ser así. Hay que salir adelante de alguna forma y de la forma más potente. Los hijos. Mis hijos fueron los que me ayudaron a levantarme y a entender que la vida continuaba y que sí se podía retomar. ¿Tuviste excesos? ¿En qué sentido, dices tú? ¿En cualquier sentido? ¿Tuviste excesos? Mira, eso es algo privado ya, ok, no. No, mira, caí en depresión, estuve tomando medicamentos para la depresión, cosa que hoy día está muy de moda, porque vemos muchas personas muy deprimidas. No, yo estoy contenta, gracias a Dios. Pero sí, hoy día hay una ola fuerte de competencias, de que la vida es rápida, de que no alcanzamos a hacer las cosas, porque, bueno, hoy día está pasando algo muy loco que la gente hace que cada vez se vaya metiendo más en sí mismo. Tal vez el mismo Internet, bueno, algo importante está pasando, pero me estoy yendo por las ramas. Me decías que fueron tus hijos los que finalmente se convierten en el motor. Sí, en el motor de mi vida empecé a echarle para adelante y a recuperar la felicidad, la herida. Terreno perdido. No, y el tema de los excesos, mira, se dicen tantas cosas, tantas cosas, pero prefiero dejarlo ahí, stand by. Cada cual le toca vivir su proceso, su pena, de la forma que la puede sobrellevar y eso es problema de cada cual y nadie tiene por qué meterse ni criticar. Yo no lo hago con el resto, tampoco quiero que lo hagan conmigo, aunque haya pasado hace mil años atrás. Da lo mismo. Carola, en este juego de... ¿De emociones? ...mire la teleserie y recuerde la emoción, tenemos a Sonia. Sonia, qué manera de llorar esa teleserie. Otro fenómeno. Otro fenómeno. Si te tocó con Nice, años después con Macho fue algo parecido. Pero fue muy gay, fue un personaje muy potente. ¿Cómo lloraba esta mujer? Uy, me tuve que hacer las bolsas de nuevo. Se debatía entre el amor del patriarca Ángel Mercader... Claro. ...y su primogénito. Claro, y Cristian Campos. Lo pasé increíble trabajando con ellos dos. Y bueno, y ahí fue cuando te contaba que yo quería sentirme merecedora de estos dos bombones. Que no eran pasteles, eran unos verdaderos bombones. Y bueno, y ahí fue cuando conocí a Roy y toda la cuestión que habíamos hablado antes. Exacto. Aparece Iván Núñez, qué datazo es ese. El día que lo invitemos nos tiene que contar cómo hizo de Cupido. No, obvio. Y si queréis, me invitáis a mí. De Celestino. De Celestino. ¿Estaba en el matrimonio, Iván Núñez? Sí, fue. Me imagino que era un rol protagónico, digamos. Sin él nada estuviese pasado. El que estaba más de blanco que todo. Iván Núñez. No, fue. Esa teleserie increíble. Macho fue el retomar una teleserie, además con contenido, con drama, con personajes potentes, super power. La familia Mercader, los hermanos, cada uno tenía su propia historia. Qué bien construida esa teleserie. Qué buena historia, qué buenos personajes, qué buenos actores. Humildemente hablando. Me encantó. Esa fue una muy, muy buena teleserie. Leí, pero antes de despedir, no puedo dejar de preguntarte, ahora que estáis con la roca. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. ¿De qué me hablas? Por la roca del matrimonio, me refiero. Ay, pero por Dios. Estáis con la roca. Pero especifique, por oiga. Después, la manzanique celebración, ahí caribeña, disfrutando del océano en el crucero. Yo digo, ¿no te tocó el espíritu santo? ¿No te dan ganas de ser mamá de nuevo? Ay, pero cómo hasta las alturas de mi vida. Me estáis agarrando para el tandeo. No, leí por ahí que incluso había pensado en adoptar. Ignacio. Le pegamos en la cabeza, entre todos le hacemos una camotera. Tengo 50 años, hombre. ¿Cómo te lo ocurre? ¿Y la adopción? Ah. O ya la fábrica está cerrada por todos lados. Mira, mira. La verdad es que si uno se proyecta para futuros, son unos sueños, cosas que sería lindo. Por Dios, que sería hermoso. Pero la verdad es que de repente me detuve a pensar, porque a veces pienso en la vida también. Y me dije yo para mí misma, tengo una nieta exquisita. Se llama Simona, tiene tres años. Probablemente van a llegar más nietos. O sea, tengo una mona chica de 15 años todavía, que me falta por entregarle muchas cosas, muchas herramientas. Y es mi regalona. Tengo otros tres mamones exquisitos a los que amo. Y otros tres más. Mucho trabajo por hacer ahí. O sea, tengo... Sí, para qué. O sea, agregámosle uno más. La verdad es que me va a restar atención. Tal vez hay alguno o más de uno que la necesite. Esperemos los nietos. Yo quiero adoptar a muchos nietos. Carolina, te quiero agradecer por la confianza. Ay, pero ¿por qué? Yo creo que estoy conversando. Por la buena onda, el cariño. Pero antes, queridos amigos, si hablamos de música, creo que hay un estilo para cada tipo de persona. Y con Acer pasa lo mismo. Ya que tiene una gran variedad de modelos que se acomodan a las necesidades de cada persona. Y ahora por la compra de cualquier notebook Acer con procesador Intel Core, llévate de regalo una entrada a Lollapalooza 2016. Disfruta de lo que más te gusta. Gracias a Acer. Y ahora, ¿puedo decir algo? Lo que quiera. Gracias por haberme invitado a este programa. De verdad, con el corazón, lo he pasado increíble. Conversar contigo es un agrado. Eres un caballero, eres una persona que realmente es... Que también has tenido la confianza de abordar episodios de tu vida que, me imagino, no son fáciles de conversar en televisión. Pero con franqueza y con coraje, se sacan muchas lecciones. Yo no sé si hoy día la gente quiera seguir escuchando más de lo mismo y de repente dicen, puche, no es hablando la misma tontería, no sé qué, y dale con la misma cuestión. Pero yo no puedo evitar responder tus preguntas. Lo que sí quiero es dejar una sensación, la mejor sensación de esta noche. Quiero llevármela para la casa y quiero dejárselas a ustedes en las suyas también. Hoy día soy una mujer completa y plenamente feliz. Amo profundamente lo que hago, soy tremendamente privilegiada. Me encanta estar esta noche aquí contigo. Oye, ¿cómo te digo con los camioneros? Ah, ahí estamos, po. Ahí estamos. Cambiando rueda. Se llama esta parte. Tenemos Twitter a esta hora de la noche, señor director. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Porque estamos en vivo y en directo. Veamos. A ver. Mira, ahí está Edu, que nos dice, la mejor actriz de todo Chile, la amo, es mi favorita. Muchas gracias. Con el hashtag Carolina Regui, MB. ¿Qué más? La Mariela nos dice, te encuentro seca en la actuación, pero nunca te he visto en el cine. ¿Te gustaría hacer una película? Besos. Responde en cinco líneas, como si fuera un tweet. Me encantaría. Me encantaría. Ojalá que algún día me llamen. Directores, productores, atinen. Sí, que me ofrezcan un lindo papel, que hagamos una linda película. Me encantaría. Alejandra Rodríguez dice, linda, Carola, eres una bellísima persona. Tengo el agrado de conocerte. Solo irradia felicidad lo mejor para ti. Muchas gracias. Para ti también. Muchísimas gracias. Mira, Maite Rodríguez. Ay, ¿qué dice? Qué tremenda mujer llena de luz eres. Te amo. Y yo te amo, hija mía. De vuelta, te amo. Te adoro. Cosita más linda. Quiero volver a trabajar contigo, Maite. Mira, Héctor. Te echo de menos. Héctor Morales, gran amigo de la casa. Lo mejor, la Carolina. Feliz de ser tu hermano en esta nueva aventura. Cosita más linda. El camionero. Es tu hermano en la teleserie. Hermano, hermano. Y hermano en la vida. Exquisito. Te adoro. ¿Está aprendiendo a manejar camiones, me dijo? Sí, pues. Yo también voy a tener que aprender. No, cosa fácil. Que no se me cruce nadie por delante, por favor. Por qué peligro puede llegar a ser. No, ahí estamos preparando esta nueva teleserie en TVN. Tenemos muchas ganas, muchos deseos de apuntarle, de hacer una buena historia, de que nos vaya bien, de tirar para arriba. Y en esa estamos. En esa bola estamos. Con esa energía estamos. Te deseo muchísima suerte, querida. Muchas gracias. Gracias por la visita. Queridos amigos. A ustedes. Antes de despedirnos, los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana. El mejor Pisco Sour de la capital se llama Restaurant Pisco Sour en Pasaje Place Caña 68. Puedes visitar su página web piscosourplacegana.cl o llamas al delivery 228954751. Ya lo sabes. Restaurant Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Querida Carola. Muchas gracias. Gran noche en Mentiras Verdaderas. Ay, qué lindo. Bien así somos. Con Chico Pérez y todo el elenco en el trasnoche de la red imperdible. Nosotros mañana a las 10 y media seguimos acá en Mentiras Verdaderas. Besos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.